Yo no hago mil recetas distintas, mil prefermentos, bueno, de repente no tengo prefermentos. Haces una única masa para toda la panadería. ¡Wow! Y el integral lo horneo más, para que parezca más oscuro. Y ya lo tengo ahí. No, hasta ha salido dos meses. Jordi Morera es uno de los panaderos más reconocidos de toda España. Ha impartido clases en diferentes países, difundiendo la cultura del pan y compartiendo su conocimiento con profesionales y entusiastas principiantes. En este programa nos adentraremos en la experiencia de Jordi con el fascinante mundo del pan de masa madre. Además, nos sorprenderá con una interesante historia relacionada con un jugador icónico del Barcelona y su relación con el pan. También conoceremos los panes típicos de Cataluña, como la Coca de Forner, y compartiremos un poco sobre su pasión por Star Wars. Este es el Luten Podcast, con ustedes Jordi Morera. Jordi, si Han Solo te pide que le refresques una masa madre, se la das. Perdón, es Pan Solo. Si Pan Solo te pide que le refresques una masa madre, se la devolves. Se va en el halcón milenario a la velocidad de la luz y vuelve cuando tú tienes 100 años. ¿Esa masa madre se activó o no? Está súper activa. El tema es mirarle el pH, porque a lo mejor bajó demasiado. Yo creo que bajó en 3.7, 3.6, 3.5, no sé. ¿En el hiperspacio? No, el hiperspacio, porque cuando van a esa velocidad en el halcón milenario, suelen en el hiperspacio, seguramente ahí la masa madre tira, pero para abajo, segurísimo. Bien, me gusta por lo que dice bien seguro. ¿Cómo haces para medir entonces el pH en esa...? En esa masa madre, cuando ya tenga 100 años, que encima solamente con el cambio climático ya no tendremos tecnología, solamente estaremos otra vez en el paleolítico. Pero el halcón milenario sí, para viajar a la velocidad, a la luz, un pHímetro tienen que tener. Si no el dedo. Sí, sí. Yo creo que tomamos mucha kombucha, ¿no? Mucha kombucha y la de frambuesas. Y todavía no te hablamos de Darth Baker, ni de Chumasa y otros tantos más. Y mi primo, Glut Skywalker. Además vi que Jordi tiene un Only Pans, ¿no? ¿Cómo es ese...? Siguiendo vuestra línea de jugar con los nombres, Only Pans, porque empecé a hacer directos por Instagram de noche, cuando iba a Andorra, mi panadería a Andorra, ahí me quedo en el hotel. Y como no tengo niños, ni Ana, mi compañera, ni nada, pues... En Andorra. En Andorra, en Andorra, en Milanova, sí, los tengo. Entonces dije, va, es la noche para dedicar a la gente. Es esa noche íntima en el hotel, con camisa, pero nada debajo. Entonces alguien dijo, oye, es un Only Pans eso, hostia, Only Pans. Y ahora lo hemos seguido en YouTube. Ah, bien. La otra es solo con el delantal. Y cuando te giras a buscar algo... Esta la tengo que hacer contigo. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen en Only Pans? Hay las típicas de, se ha muerto mi masa madre, ¿no? Esa que sabéis que también... Esa no para nunca. También es continua. Es la pregunta de todos los días. O me das una receta para que el pan... ¿Sabes aquello del...? Me das una receta de... Sí. Pero habitualmente son esas. Sí que es verdad que la gente entiende que es algo un poquito más desenfadado, ¿no? Y hablamos muchas veces serio. Y también nos hacen preguntas cachondas, que es la gracia. Sí, sí. Y no te pasa también hablando de preguntas, que por ejemplo sacas una receta con masa madre y te dicen, ¿comas con levadura? Y luego si sacas la misma receta con levadura, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Comas con masa madre? ¿Hay una equivalencia entre levadura y masa madre? Es muy difícil. Sí que a modo orientativo podemos decir, es una cosa que a la gente le queda, ¿no? Muy visualmente. Por cada gramo de masa madre hay 100 millones de levaduras o bacterias lácticas. En cambio, por cada gramo de levadura comercial, la que compramos prensada, hay 100.000 millones. Por lo tanto, podíamos decir que la equivalencia es mil veces más potente esa levadura que una masa madre. Pero esto, no lo hagáis caso. Porque es genérico, depende del tipo de masa madre, las condiciones, si le gustan más o menos. Eso sí, el Sacanomy de Servizae de una levadura prensada es mucho más activo. Además, 100% de esa levadura es eso. Es, son bichitos que están esperando comer ahí. Es la Fórmula 1. Total. En cambio, la masa madre es más... A ver, a ver, y tu masa madre, a ver quién ha crecido, es como Juego de Tronos, ¿no? A ver qué familia se ha hecho dominante con otra. Es un mundo, que es lo bonito también, que no se puede estandarizar o parametrizar tan fácilmente como algo químico. ¿Es algo tan salvaje? Me ha dicho Kardashmet, en Bélgica, en la Biblioteca de la Masa Madre, me ha dicho que hay que hacer un análisis de ADN, que lo hacen en Italia, para saber exactamente qué poblaciones microvienas viven en la masa madre. Y lleva unos cuantos días. Y dinero, son recursos al final. Eso le llama caracterizar tu masa madre. O sea, a ver, vale, primero, ¿cuántos bichitos hay en general? Luego, nombres y apellidos, o segundo apellido de cada familia de esas. Y luego, encima, ¿cuáles son predominantes, no los recuentos? Saber toda esa información es bastante costioso. Yo creo que quizás para dar una equivalencia, en realidad habría que hablar en porcentajes. ¿Cuánto de levadura equivale, no sé, un 20% de masa madre, un 1% de levadura, un poco menos? Para acomodar una receta, sería más fácil que ir 5 gramos de masa madre, son 23 gramos de levadura, una cosa así que no existe. Ok, perfecto. Me quedo clarísimo. También, cuando fuimos a tu panadería, conocimos el sótano de los youtubers. Uy, ¿queda alguno todo ahí ahí? No, al menos no chillan. Cuando estábamos, habían tres, más o menos. Además, fue muy divertido ese vídeo, que lo pueden ver aquí o aquí. Estábamos bajando, ¿no? Justo, y se apaga la luz en el momento en que bajamos. Eso fue muy loco. Se escucha un grito. Sí, decimos, ¡ah! Aquí es donde nos matan. El final de nuestro viaje. Pues sí, fue premeditado, el hecho de bajar, apagar las luces, pero eso sigue funcionando, y es una parte que cada vez que bajo a alguien, se emociona, porque realmente es muy bonita la historia de lo que pasaba ahí. Sí, que justamente era de tu abuelo, ¿no? Bueno, mucho anterior. ¿Qué panadería es esta? Eso es la espigadora en Vilanova. La llamamos Casa, porque esa es la original, y ahí ya pues no sabemos cuándo pasó eso, pero estamos hablando de tatarabuelos. Pensar que el primer documento es de hace 135 años, pero obviamente antes se hacía pan. Y eso era un habitáculo que mi padre un día descubrió haciendo obras en el obrador, y vimos que eran unas paredes, una rampa que bajaba, y habían unos hierros, unos ejes, y entonces mi abuelo, y ahora muy mayor, dijo, ostras, yo me acordaba de pequeñito que por aquí bajaba un burro, un asno, y empezaba a dar vueltas en el obrador, moviendo la maquinaria de panadería. Claro. O sea, antes de los motores eléctricos. Era un burro de fuerza. Exacto. Fuerza de la harina. Eso sí que era artesanía, ¿no? Moverlo. ¿Y qué maquinaria era la que...? Sobre todo la amasadora. Esas amasadoras antiguas que aún la tengo, una artesa de madera con dos helicoidales que iban girando muy amasados, larguísimos, que ellos se dormían mientras amasaban. Muy lento. Imagínate la velocidad 0,1. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Finales del siglo XIX, principios del XX, seguro. 1800 largo. ¿Y qué tal eran esas harinas en ese momento? ¿Eran molidas a piedra? ¿Eran integrales? Sí, claro. ¿O ya había un...? Pensar que aquí, guerra civil y posguerra, llegó la harina negra, ¿no? En Cataluña se conoce mucho el pan negra. Ese pan que al final, por eso entiendo, me ha pasado muchas veces, clientes de una cierta edad, cogerme a mí, casi por el cuello. Escucha, niño, ¿por qué tu pan de payés, que es el pan tipo de Cataluña, el pan de payés tuyo, no es blanco, tiene tonos? Yo le explicaba, no, mire, señor, tiene un porcentaje de harina, alta extracción, que eso es mucho mejor porque sube el nivel de fibra, a nivel digestivo. Mira, niño, a mí no me cuentes tu vida, que yo había comido bastante pan negro durante la guerra, ¿no? O sea, aún hay ese chip de pan integral o pan negro era síntoma de pobreza o malos tiempos. Entonces, yo entiendo que en esas épocas a mis abuelos o tatarabuelos o bisabuelos les llegaba lo que había. Seguro que había mezclas de leguminosas, integralidad toda la del mundo, menos, luego sí, había extraperlo, contrabando. Quien podía pagar un carro de una harina blanca era el mejor del barrio, era el panadero estrella. O sea, al revés de nosotros, mi abuela le metía bronca a mi abuelo, y eso es verídico, porque él nunca hacía extraperlo. Joan, qué fots, que no haces extraperlo, que el panadero al lado lo tiene más blanco. Al revés de ahora. Claro, era un síntoma de lujo. Total, total. Yo creo que de verdad, hay tantas cosas por las cuales si mi abuelo levantara la cabeza pobre y por un segundo viera la panadería diría, ¿estáis locos? No entiendo nada, porque es todo al opuesto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fermentaban en ese momento? No existía la levadura, ¿no? No. Bueno, época de mi abuelo, sí, obviamente. Sí que entiendo qué finales, ¿no? Sabemos que la levadura tiene unos 150 años de historia, ¿no? Cuando Pasteur consiguió ver en un microscopio ese hongo por primera vez, pero a nivel comercial y dependiendo, no lo mismo de una ciudad que una zona más rural, llegó mucho más tarde. Entonces, esa era masa vieja, esa masa que se dejaba con un trapito en un rincón y al día siguiente, y en verano se intentaba hacer dos veces al día porque tampoco había neveras, ¿no? Y se hacía de esa manera. Lo que sí, mientras la masa fermentaba, ellos dormían. Eso es a mi padre de su recuerdo pequeño. O sea, tenían vida. Total. Se ponían a dormir encima los sacos de harina, sacos de 100 kilos. De 100 kilos de peso, ¿eh? ¿Cómo levantas eso? Una locura. De 100 kilos, se ponía a dormir esas 3-4 horas mientras la masa en la propia amasadora o en la pastera, esas artesas de madera, iba reposando en bloc, lo que ahora también hacemos, antes de empezar a hornear. Mira. Claro. Y no había heladeras, no había nada. No, no, no. Un poco de hielo, quizás. Hielo. Mi padre se acuerda de ir a buscar en las fábricas los tubos, las barras de hielo. Claro. Lo sabes bien. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Uf, otros tiempos, ¿eh? ¿Cómo definís entonces un pan de calidad hoy en día? Claro, hoy en día, que no tenemos esos problemas de nuestros abuelos y sí que tenemos el conocimiento y la tecnología para hacer otra cosa, podríamos decir que un pan de calidad, como lo ve un panadero artesano, al final sería ese producto que más allá de llenarte la barriga te da más cositas, ¿no? Te alimenta un poco más, te sientes algo mejor cuando lo has comido y encima te hace disfrutar. O sea, el pan, ya lo sabéis mejor que yo, evoca recuerdos. ¿Cuánta gente te viene? He comido este pan y me ha recordado de pequeñito que a lo mejor no tenías olor, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero te evocó a ese momento. Claro. Pan con sabor a pan. Con sabor a pan, que al final no es tan difícil y encima caliente. Eso luego a nivel técnico veremos el qué, ¿no? Largas fermentaciones, harinas más integrales, ta, 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 ta. Pero a nivel final del consumidor es eso. Pero eso me pasa mucho, es cierto. Cuando prueban un pan de masa madre más o menos bien hecho, la gente enseguida ¡Oh, me recuerda! Total. A esa época. Y hablabas del tema de que te cae mejor a la panza y todo eso. ¿Y qué opinas justamente de esto del gluten y los que comen pan de masa madre, que no les cae mal, que sí, que no? Estoy en Gluten Morgan y soy uno de los reyes del gluten. O sea, que tenemos que unirnos, hermanos. Lo sabemos ya, que al final el gluten llevamos miles de años, 15.000, antes decíamos 10.000, ¿no? En el neolítico, pero no, no, vemos que no. Que cuando éramos nosotros tres, ¿eh? Éramos cazadores, recolectores por ahí del campo, ya estábamos consumiendo trigo. O sea, que el gluten lleva con nosotros un poquito distinto al de ahora, ¿no? Lo hemos ido reforzando para que sea más panificable, ¿no? Esté más preparado a la maquinaria. Más tenaz, ¿no? Y al proceso más fuerte. No es tanto en porcentaje de proteína, ¿eh? Hay trigos antiguos con un porcentaje de proteína alto. Alto. Lo que sí, como bien has dicho, es mucho más tenaz. Pero además, no solo el gluten, lo hemos ido cambiando, esto especialmente en los últimos 50 años, ¿no? La gran... Con los trigos enanos, ¿no? Claro, los trigos actuales. Vais para Andorra, vais a venir a mi panadería algún día, pasaréis por Lleida y veréis todos los campos, los trigos muy, muy bajitos. Son trigos modernos. En cambio, los trigos antiguos eran trigos más altos que yo cuando fuimos a nuestro campo. ¿Cuáles son los beneficios de estos trigos que son más pequeños? Al final, por un lado, también hay inconvenientes, menos productivos, se tumban con el viento, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay unos beneficios a nivel de sabores, sin duda, de verdad. Una harina de un trigo antiguo tiene un madiz. Eso tenemos que reivindicarlo como panaderos. Tú vas a un restaurante y te sirven el vino y te dijeran, no, señor, esto es una variedad de uva. Vale, vale, pero que no, no es uva. En cambio, en el pan, perfecto, no es trigo, es un pan de trigo y te quedas tan ancho y te vas, ¿no? El trigo tiene una evolución genética y de cruces naturales y otros forzados por el hombre y en la época egipcia mucho más grande que, por ejemplo, la uva, ¿no? Entonces, esos matices de sabores de los trigos antiguos, a nivel nutricional, se está viendo que los digerimos algo mejor. Eso hace falta mucho más estudios y es verdad, aún lo tenemos que decir un poquito con la boca pequeña porque hasta hace poco los estudios nutricionales iban el pan, el pan, el agua, esto es bueno o es malo, pero dentro del pan hay mucho pan. Es ahora, hace pocos años que estamos haciendo no estudios de pan, sino de pan hecho de determinada manera o determinado tipo de trigo. Así que, gustativo, nutricional y además hay un tercer beneficio que ahora lo vemos, los que estamos ya metidos en el campo, yo soy un aprendiz tonto de agricultor, es que, de cara al cambio climático, este año no ha llovido nada, yo no voy a cosechar nada este año. Mis 20 hectáreas de trigo, ¿en serio? Cero. Cuando digo cero es que si con suerte voy a recopilar un ramito de espigas de algún rincón más húmedo que ha quedado un poquito más sombrío, algo de humedad, estos trigos antiguos, no en años como este, pero incluso en años un poquito, resisten mucho más a plagas, las espeltas, por ejemplo. Las espeltas tienen como unas cáscaras que hacen eso. Las espeltas son trigo también. Las espeltas son una variedad de trigo. Hay muchos tipos de espelta y, por cierto, ¿sabéis que no tiene nada que ver? O sea, una espelta pequeña y una espelta gemela o una espelta grande se llaman espeltas y no tienen nada que ver. Pero simplemente se llaman espeltas porque están recubiertas. Cualquier trigo, aunque no tengan nada que ver, las separan miles de años, genéticamente son distintas, pero como son trigos vestidos, esas cáscaras, que las hacen menos productivas y más caras, pues se tienen que sacar, eso las protege también de enfermedades. Como el trigo sarraceno, que no es trigo. Y ese es otro mundo. Y ni siquiera es un cereal tampoco. No, no, es una poligonación. Y uno le dice trigo sarraceno. Bueno, hay mucha confusión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué bien. A la hora de hacer pan se aprende constantemente. ¿Qué fue el último que aprendiste en el último tiempo? Ostras, esta me tenéis que haber avisado antes, así la venía preparada. Pero mira, pues como en breve, que esto como es atemporal, voy a dar una masterclass. Vamos a introducir la espelta pequeña que hablamos, que se llama monococum también, triticum, es que queda muy chulo cuando hablas de no, es un triticum monococum y tal. El triticum monococum, vamos a hacer un pan al que hidrato al 100%. O sea, es un pan que panifica terriblemente mal, para entendernos, casi se parece más a un centeno que a un trigo, pero lo hidratamos muy alto. Entonces, es jugando con temperaturas. Por lo tanto, a tu pregunta, estoy rompiendo un poquito el mito de, mío, me estoy auto, auto rompiendo el mito de cambiar las temperaturas, empezar a jugar con temperaturas más altas de agua sin tener miedo a las harinas. O sea, el gluten responde, el gluten responde más a más temperaturas. O sea, en caliente suele jugar mejor. No tan caliente. No tan poco. No tan caliente. Templado. Sí. No, y hablábamos hace un ratito del triticum, el otro día he probado el triticale. El triticale. Lo conoces. Un cruce con centeno. De trigo y centeno, ¿no? Interesante. Nunca lo he probado. Yo lo tengo ahí, he hecho una pequeña prueba así de autólisis para ver la membrana. ¿Y qué? Me gustó, pero me vine para aquí. Así que me está esperando ahí para cuando vuelva. Ya me tienes que decir. Me han enviado unos cuantos kilos para probar. Sí, es interesante. Por eso me lo enviaron para que lo probara. Y hablando un poco también del trigo, estas cosas, quería ver el tema de la masa madre, que sabemos y la regulación esta que ha salido hace unos años aquí con el auge de la masa madre, la pandemia y todo esto que pasó, que de repente todo se hizo de masa madre, hasta la tortilla de patatas era con masa madre. Entonces, que le cuentes un poco. Nosotros sabemos de qué va, pero para que la gente entienda cómo funciona. Al final es una legislación como muchas que hay, que obviamente podría ser más estricta. Muchos lo pedimos y lo seguimos pidiendo. Ha sido un logro de los panaderos artesanos, que hay una situación ceopana a nivel español que ha luchado mucho para ello y también panaderos a título individual. Y el tema es que sí que no es la legislación perfecta, pero hay legislación. Me acuerdo de Andrés Llargués, que es nuestro presidente del gremio, siempre decía esto es como si el código penal no es perfecto, pero al menos si alguien te apuñala por la calle que tengas una pequeña defensa. Ayuda. Ayuda a tener un código penal. Pues lo mismo en el de masa madre. Y la base, para mí hay un gran acierto que es que se ha puesto el pH, ¿no? Esa es la manera que tenemos de medir acidez más simple. Hay otras maneras más exactas, pero que son de laboratorio. Un panadero o hasta un consumidor lo que puede hacer es un pHímetro pinchar, que al final el mejor pHímetro es este. Que se vende aquí. Que se vende. Por un módico precio, amigos. Entonces, si no, probándolo, al final uno cuando tiene el paladar ligeramente a diestragón, hace falta ser un crack, sabe cuando hay acidez y más o menos que tipo. Pero el resumen, esa legislación, lo que dice es un pan de masa madre tiene que tener acidez porque, vital, si no hay acidez, la masa madre no ha trabajado. Es algo que les tiene que dar aquí a todo el mundo a la cabeza, mirando a cámara, creo que de más de más, la masa madre da acidez y eso es básico y muchas veces los panaderos no lo tenemos en cuenta. Igualamos la fermentación con levadura, una fermentación con levadura de mucho tiempo es igual que una masa madre. No, son dos cosas distintas. No diremos cuál es mejor y peor. Es mejor la de masa madre. Pero, no diremos cuál. Pero sin duda, no tiene nada que ver. Son dos procesos distintos. claro. Claro, en una solo hay levaduras, en la otra hay levaduras y bacterias. Los lactobacillus. Los lactobacillus. Esa legislación lo que ha hecho es decir, para saber que tú puedas vender que tú pan es de masa madre, para saberlo, pues hay que cumplir un pH mínimo de 4,8. Aparte de más detallitos. Debería estar entre 4 y 5, más o menos. Sí, una acidez. Sí, pero bueno. Dice concreta 4,8. Para mí es altita para ser más alta. En otros países la bajan un poco más. Creo que Francia está en 4,4. No recono 4,2. Con Mariana Kaufman, que es con quien escribimos el libro, la tratamos de tener en 4,5. Vale, sí. Yo intento, por ejemplo, en mi panadería, que el granito estén de 4,2, 4,4. O sea, que no bajen del 4,2. Porque aquí también tenemos problemas ya no solo de acidez, sino también de estructura del pan. ¿Y si es 5,01? 5,01. No, para mí ya sería demasiado. O sea, aunque fuera 5, intento llegar a 4,4. Pero obviamente, cuando un pan está hecho sin masa madre, no vamos de una décima. No hablamos de que si la norma dice 4,8 y es 4,81. No, el problema no es ese. El problema es que tú pruebas un pan o lo pinchas y está a 6. Significa que ahí no ha habido rastro de masa madre. O si lo has puesto en el amasado, no le has dado las condiciones para que trabaje o el tiempo. Entonces, ¿de qué sirve? Ah, eso te quería preguntar. Otra pregunta interesante. ¿Qué pasa si un pan es hecho únicamente con masa madre, pero por ahí se fermenta un poco a más alta temperatura, una fermentación más láctica, rápida, lo pruebas con el pHímetro y se pasa un poco, pero está fermentado con masa madre? ¿Qué pasaría? ¿Es de masa madre o no? Es difícil, yo al menos no me he encontrado la situación, que las levaduras de la... Si solo es masa madre... Yo he llegado a fermentar un pan y horneado desde que lo arranqué en un vídeo de los que hice para probar en 5 horas desde que inicié el amasado al horneado 5 horas. ¿Llegaste a pinchar el pH? No. Vale. Porque lo que... Pero digo que lo pude hacer un pan de masa madre en 5 horas. No sé qué pH tendría. Pero estoy seguro de que el pH también habría bajado. A lo mejor no tanto ese 4 o 2 que hablamos, pero al final, si la masa madre es capaz sus levaduras de fermentar, sus bacterias habrán sido bastante capaces. Van por dos caminos distintos, y unas son más lentas. Siempre digo lo mismo, las levaduras llegan un poco antes a la fiesta, les gusta mucho, es el clásico amigo del grupo que empieza a emborracharse muy pronto, pero luego las bacterias llegan más tarde, pues son las que terminan a las 5 de la mañana en el after, dándolo todo. ¿Vale? Y las levaduras ya se van a dormir. Entonces, cada una trabaja por su camino, pero al final, si una le da tiempo, la otra suele trabajar. Así que para mí lo sería. Por eso es importante no basarse tanto en tiempos. Tu pan que tiene 6 horas es de masa madre, ¿tiene 5? No. No, sino al final, el resultado. Hay acidez, un cierto nivel. La masa madre ha trabajado. O sea, eso es lo que hay que buscar, entonces, hay que romper ese mito de que la acidez es mala, es la base. Incluso la acética. Ha pasado también que panes de masa madre, sobre todo los que recién están comenzando a hacer pan de masa madre, que la masa madre no está muy bien y fermenta mal y el pan realmente queda, es como comer un limón. O un vinagre. Que eso también creo que le ha dado como a la masa madre, los que han empezado, sobre todo en la pandemia, a hacer mucho pan de masa madre, le han tomado un poco de miedo, digo, a la masa madre, porque es muy ácido. Lo que pasa es que en realidad estaba mal hecho el pan. A mí me pasó, me pasó mil veces y estuvo a punto de alargar y no estaríamos haciendo este podcast ahora si lo hubiera alargado, pero digo, puede pasar eso también. Total, cuando hablamos de estamos defendiendo la acidez no significa cualquier acidez y a cualquier tipo, ¿no? Que chupar un limón está bien. Es exacto, para una queipiriña, pero no para otra cosa. Pero al final, igual que en el vino juegan con muchos componentes y los taninos y tal y unos alcoholes y todo, nosotros con la masa madre tenemos que entender que la acidez no es algo malo. Todos tenemos el chip ácido malo, no, lo tenemos que ir cambiando. Ácido malo. Ha sido malo el chip, ¿no? Ha sido un placer. Dios, me tenéis que haber avisado de todo esto. Entonces, eso, perdamos miedo a la acidez, por favor, perdamos miedo a la acidez. ¿Cómo te salió tu primer pan de masa madre? Guau. Quería llevar uno, el pan de viña, que es mi primer pan de masa madre que hice hace mucho tiempo, hace casi 15 años. Es una chapata que sigue siendo mi pan estrella. ¿Tenemos foto? Sí. Sí, a verla. Lo vamos a poner aquí. Aquí es bonito. Hago dos de las dos cosas. Por la duda. Y ahora para el editor. Pues ese, fue mi primera elaboración. Ahora, mis primeros panes como tal, aquello a la unidad, las primeras que saqué del horno, sí, sí, un drama, pero un drama. Yo empecé a escuchar, me acuerdo, con un compañero pan de él, Jesús Quirol, ¿sabes que hay una cosa que dicen que es una masa que sin levadura fermenta? Y venga, que tienes que meter zumo de manzanas y tal, o de uvas, así, vale, vale, a ver qué se ha fumado este. O sea, que empecé muy mal, de verdad. A mí me pasaba cuando empecé con las primeras recetas que ponía harina, agua, sal y masa madre y tos. ¿Y la levadura? Claro. No, es la masa madre. Sí, 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 pero ¿y la levadura? Sí, 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 sí. ¿Qué le recomendás a una persona tal vez que se está entrando en el mundo de la masa madre y que dice, che, me salió mal, lo quiero dejar, ¿qué le recomendás? Obviamente diría, estoy contigo, amigo, tranquilo, llora aquí, llora aquí y sigue probando. Pero sí que es verdad y eso, la levadura es imbatible, es mucho más cómoda, mucho más versátil, mucho más todo. La masa madre cuando la conoces también, al final, cuando ya has conseguido, pero hace falta un periodo de iniciación, hace falta que tú te hayas peleado con ella, que estés unas semanas haciendo una producción y luego, ahora me aburro a hacer pan, pues estoy tres meses o un año sin hacer pan y sabré gestionarla. La tengo en la nevera cada dos meses y la voy a refrescar. O sea, la gestión de masa madre, y vosotros habéis hablado mil veces de eso, no es difícil, pero tienes que llegar a ese pequeño nivel que sí que es verdad que la levadura no hace falta. Así que también es verdad que os digo, que una persona que empiece de cero a hacer pan y no lo va a hacer siempre, la pizza para los niños el fin de semana, una hogaza de vez en cuando, también le diría no te rompas la cabeza y ves con levadura o alguna masa vieja. O un pullish. Un pullish, sí, sí, para fermentos y... Que eso es un buen reemplazo. Yo muchas veces cuando me dicen no tengo la masa madridista, bueno, el mismo peso que estás viendo de la masa madrid se lo aplicas en pullish, los tiempos no serán los mismos, pero vas a lograr un pan con muchísimo sabor. Sí, 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 sin duda. Pero, cuidado, por bien hecho que este el pullish nunca sea una masa madre. No, no, porque no tienes el perfil ácido que tiene justamente eso. Ese es el tema. Y te querés decir, De la masa madre, estábamos hablando de los lactobacilos y de las levaduras, que cuando uno está iniciando la masa madre, seguramente te han escrito que al primer día ya me está funcionando, ¿no? Que hay burbujas, o no sé qué, pero justamente puede ser que o las levaduras se han adelantado o los lactobacilos han comenzado a alargar CO2, pero hay que lograr ese equilibrio entre ambas partes que lleva un tiempo y a temperaturas correctas. Y al final, otra vez, el secreto está en la acidez. O sea, es la acidez la propia, la que hace que al final a la mayoría de bichitos de nuestra masa madre, hay de todo. Cuando empezamos una masa madre y mezcamos una harina, yo creo que hasta coronavirus. Claro, sí, sí, patógenos hay de todo. Patógenos, mos, de todo. Sí, sí, sí. Pero esa acidez. Esa acidez es la que va a hacer eliminar esos microorganismos indeseados y que al final solo queden dos, levaduras y bacterias. Pero hay uno en concreto que se llama leuconostoc. Leuconostoc es un tipo de bacteria que al principio sin acidez dice vale, ahora es la mía. Suele fermentar mucho, crea CO2, como tú dices. Al primer día, al segundo, te dicen, este gluten morguen, este mierda que tarda siete días en hacer una masa madre. Si yo en 24 horas la tengo, se la sacan yo más grande. Sí, sí, sí. Y al segundo día se les baja. Y ya nunca más la vuelven a reanimar la hidratación. Yo creo que el problema me di cuenta en la pandemia que mucha gente, el 99% de la gente el problema lo tuvo por la hidratación. Que la hacen quizás un poco líquida, la hacerla más líquida, le fermentó más rápido, no vieron. La masa madre empezaba a pedirle alimento antes, pero no. Gluten me dijo que era cada 24 horas y ahí empezaron a arrastrar el problema. Por eso es importante también la masa madre al inicio, ya lo sabrás, los primeros pasos mezclarla bastante. O sea, oxigenar. Una cosa que los panaderos normalmente no queremos, los procesos que es sobre-exigenar, las primeras sí. Al final el oxígeno es el que multiplica las levaduras. Las levaduras con oxígeno se multiplican y sin oxígeno se fermentan. Entonces, si al inicio, para que no crezcan estos leuconostoc le meto mucho oxígeno o incluso hay quien le pone dos gotitas de zumo limón para también darle una acidez ficticia, yo no lo hago. Pero al final, un buen oxigenado le das caña a tus levaduras. ¿Y cuál es la masa madre más loca que hayas hecho? He hecho pruebas de todo. He hecho pruebas de todo. Pero realmente son pruebas y se quedan ahí. En producción solo va la mía, la que empecé hace unos 15 años. Le llamo Genoveva, que es el nombre de mi tatarabuena. ¿Te acuerdas? Se conserva bastante bien. Nosotros fuimos a tomar un café. No me lo dijo. No me lo dijo. Ahora entiendo muchas cosas. Pero sí, he probado un poquito bastante de todo. Hasta cosas raras, obviamente, con alcoholes. Creo, no sé por qué, es intuiciones que tenemos que ir cada vez más a mirar al mundo del vino, de las bebidas, y aprender mucho de ellos. Entonces, cuando los alcoholes a nuestras levaduras se penalizan, porque un alto porcentaje de alcohol suele no gustarles, pero luego ves que sí que fermentan cervezas y vinos y tal, dices, hostia, porque nos estamos saltando algo. Entonces, pruebas con alcoholes también y tal, pero tampoco mucho más porque al final mi día a día es mi masa madre de siempre. Bien, ¿y qué es integral? Es integral, de espelta, no hacemos el molino, recién molida, y realmente es una bomba de fermentación, ya la visteis. Ahora una harina de espelta que sale en el molino y en 24 horas está en una masa madre. Eso fermenta, recuerdo mi primer pan con harina recién molida y eso sí que fue un desastre. ¿No has probado hacer masa madre con agua de nieve, de cascadas? Ah, vale, del kilimanjaro, ¿no? Con un samurái que se hace el harakiri después de vendértela, ¿no? Ya nunca más nadie va a tener eso. Ya con lo de pan solo, ya fue suficiente. Y una vez que tenés la masa madre, ¿cuáles son tal vez las técnicas para conservarla? Al final, sabéis que todo eso es un concepto de a mi masa madre le gusta temperatura y comida, ¿no? O sea, quiere temperatura y quiere harina para comer y multiplicarse. Si no le estoy dando eso y le estoy dando frío en nevera y el largo tiempo de no comer, de no ingerir, pues obviamente esa población se va a inactivar y irá muriendo progresivamente. Así que el concepto que tiene claro la gente es a más tiempo la abandone, más tiempo me va a costar resucitarla, nada más que eso. A partir de ahí, nevera, la hidratación, seguro que también la habéis aconsejado mil veces, una hidratación baja es la mejor manera. Porque la fermentación va a ser más lenta, sin duda. O sea, bajar la actividad, al final, cuando tú haces una masa madre bastante sólida, casi que solo le metes harina, ahí estás dando, hey, os viene un letargo largo, os doy comida, os lleno la mochila y dormir, hibernar, eso sería como una hibernación de la masa madre. Y cuando viajas con la masa madre, que supongo que viajas a todos lados con la masa madre, no, claro, cuando te vas a dar clases, ¿cómo la llevas? Claro, eso no sé si se puede decir, porque al final los aeropuertos, teóricamente, por ejemplo... No, es levadura. Es levadura, vale. Es levadura natural, a mí no me han dicho nada. A mí me dijeron, por ejemplo, en Chile, que es de los sitios que más controlan no introducir microorganismos, tal, tal y tal. Yo fui y ahora voy o quizás ya fui de nuevo. Ya he estado. Ya está preso. No pasó nada. Ya está preso. Se está viendo y me pararon en Argentina en el control con la mochila que llevaba en masa madre por los rayos X y me dijeron, ¿qué lleva ahí? Levadura. Lo que pasa, también la llevaba en unas bolsas atadas. Es sospechoso, además. Es medio sospechoso. Y a Colombia, cuando empiezas el chiste, yo en Colombia y a todo el mundo río. Con bolsitas pequeñitas, giradas y seca. O sea, tu pregunta es si yo la llevo seca. Seca. Bueno, seca, seca no, bastante deshidratada. Sí, es un engrudo muy duro. ¿Tiene algo en Colombia? No, no lo vieron, pero claro, yo pensé, si ahora mismo me paro en el aeropuerto en el control y ven bolitas de polvo blanco y yo sudando, yo sudando. Yo la traje en una ziploc tres bolitas así. Y a ver, a ver qué pasa. Pero en la maleta, no en la mochila. Vale, facturada. Yo también, claro, si no ya es de locos. Pero al final, la mejor manera es harina sin agua, secarla. Sí, más secarla. También se puede deshidratar por completo, hacer como pintura. La pintura, pero a mí siempre me ha costado luego más de reactivar. Y habitualmente cuando voy a un sitio a dar un curso, tengo 24 horas para activarla. Entonces necesito harina. Qué tema, ¿no? Ese, Como no nos llega. A mí me pasó, hablando de Chile, la primera vez que fui, había, si me están viendo, gracias. Llegué, habíamos dado todas especificaciones. Mi vuelo llevaba a las seis de la tarde, el otro día a las once de la mañana y teníamos que hacer la clase que tuviéramos la más activa, una más avanzada y no sé qué. Muy bien, bien, perfecto. Sí, 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 llegamos ahí y ¿dónde están los panes? ¿Qué panes? Ah, bueno, bien. ¿Y dónde está la masa madre activa? En la heladera, en la heladera. Me espero una noche larga. ¿Heladera es congelador, Sí, no, no, heladera es refri. en la heladera, vale, refri. pero la masa madre cuando la vi dije, oh, fue una larga noche pero pudimos hacerla. Y aunque lo que estáis hablando, ahora me avanzo, a lo mejor lo queréis preguntar o no, pero siempre hablamos de masa madre, fermentación y todo, voy a aprovechar ya que he venido aquí, para hablar y romper una lanza bien grande para el tema de los trigos de proximidad. O sea, en el momento que estamos, a nivel mundial, cambio climático, todos sabemos el problemón que tenemos encima, lo tenemos ahí, ese abismo que sabemos que estamos yendo a tiempo por hora al abismo y, hostia, está el abismo, pero no hacemos nada y seguimos sin frenar. Como Telma y Luis. Más o menos, lo mismo, sí, con nuestras gafas de... Podríamos hacerlo también tú y yo ahí, la peli. Y al final tirarnos. Pues... Yo no. La última minuta. Sale un par de guías de gluten, de gluten, te salió del alma esta. Bueno, pues eso. Entonces, la panadería, creo que es de las cosas de alimentación, de los sectores de alimentación, que más fácilmente podemos ayudar a luchar con eso. Más incluso que otros sectores. ¿Por qué? Porque el pan es una cosa bastante accesible, que es sencillo empezar proyectos de agricultura de proximidad. Por lo tanto, por favor, gente que vaya a panadería a buscar harinas o comprar el pan, que pidan que los trigos sean de ahí. Lo máximo que se pueda. Entiendo que puede ser que un, no sé, un dominicano, a lo mejor republicano y cana, no puede haber trigo. Puede ser por climas y por todo. Pero hay muchos países... Argentina. Por ejemplo, imaginaros... Imaginaros... Ahora mismo estaba con compañeros de México que se cultiva trigo y prácticamente nadie lo puede tener, un trigo mexicano. Todo viene de Canadá, de Argentina, de Rusia, de Ucrania. Pero es que incluso aquí, o sea, en España lo mismo. La mayoría de los campos que veis cultivados es para pienso animal. En Cataluña, más de un 50% de lo que se cultiva es para pienso. Estamos haciendo algo mal. Más pena, sí. Y en cambio viene el trigo de la otra punta del mundo. Así que tenemos un problema brutal. Tenemos que animar a nuestro panadero pequeño que anime al agricultor de al lado que haga una variedad de trigo antiguo, si es ecológico. Todo esto es bien, pero sobre todo que sea de proximidad y con agricultura respetuosa. Al final, ahora que estoy haciendo, como os he dicho, de aprender de agricultor, estoy viendo que una agricultura que respete el entorno hace que podemos revertir el cambio climático desde nuestra casa. Captar el CO2. Al final, esa espiga que veis de trigo, toda esa caña amarilla, todo esto es CO2 que no está en la atmósfera. Entonces, hace falta que hagamos agriculturas respetuosas. Y hasta he hecho mi claim publicitario. No, y hablando de eso y de tríos antiguos y de volver un poco a los orígenes y todo, recuerdo cuando estuvimos en tu obrador hace poco que habías rescatado un pan catalán, el sombrero. Pan de Barret. El pan de Barret y todo eso. Tal cual. Interesante que aquí pueden ver el vídeo. Ah, también, sí. Y en inglés, aquí también. Uy, ese es todo. Hoy no habrá parte de la entrevista en inglés. Yes, now we're talking in English. Merci. Merci. Contanos sobre tu horno en inglés. Eso fue. Nunca me tiro por aquí. Bueno, a ver, salí del paso. Sí, muy bien, el vídeo anduvo muy bien. No, pero quería que nos contaras un poco cómo es tu búsqueda de vuelta a los orígenes, de rescatar panes olvidados, trigos olvidados y todo eso me parece que está muy interesante. Al final, esa parte de un pan histórico creo que es la mejor manera de enganchar a la gente y me diréis, el pan de Barret, que puede ser lo mismo que esa mordida, pues es la misma que hacía tu tatarabuelo. Aquí, ¿no? O sea, puedes sentir lo que él sentía hace 150 años. Eso ya capta la atención de la gente y si mientras estás consiguiendo pues introducir una parte de un trigo de proximidad que muchas veces no panifica tan bien, esa también es otra cuestión. La calidad panadera. O sea, yo de pequeño cuando no, de joven cuando empecé a estudiar y harinas de alta calidad, ¿qué significa calidad? Calidad que es regular, habitualmente suele ser regularidad para un panadero, que siempre sea igual. Calidad más panadera, no nutricional en todo caso. No nutricional, ni muchas otras cosas, ni sostenible, ni de sabores, ni tantas cosas, ¿no? Entonces, el concepto calidad para mí, ¿no? Esta harina es buena, ¿qué significa? ¿Dónde está hecha la otra punta del mundo? ¿Qué lleva? Está aditivada, solo blanca, 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 no tiene sabores porque a lo mejor hace un año que es, no un año no, pero seis meses que está molida, entonces se ha oxidado todo. Súper oxidada. Cambia el concepto hoy en día por suerte. Hablamos de esto de nivel nutricional. Una pregunta que nos llega que tal vez nos llamó la atención es si el pan de masa madre engorda menos. ¿Eso te lo han preguntado a ti? No, al final el pan engorda lo mismo. En el que engorda es uno. Esta es una broma ya, también de una cierta edad tenemos. No, 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 no es que engorde menos, pero sí que es verdad que te llena más. Eso es clarísimo. O sea, un pan de masa madre especialmente integral, esa misma mordida que le vas a dar, o esos 100 gramos que vas a comer, te van a saciar mucho más. Esto para mí es una de las grandísimas ventajas de un pan bien hecho de masa madre, que es que su capacidad de saciar es mucho mayor. Me pasa a mí. Y ahí es donde te adelgazas. Cuando tengo los panes y que así, no. Estoy con los panes y esa fue la venganza del inglés. Que estás con los fiambres y los quesos y todo y con los panes y en dos segundos y dices, un bocadillo. Nosotros, de ese pan que os he dicho antes, el pan de viña, de mis primeros panes de masa madre, tú tengas más ese bocadillo que es así, la gente, un poco pequeño, no, y no desayuno, hasta la comida no comes más. Y eso es importante, que las calorías, el pan es un alimento calórico y rico en carbohidratos, pero al menos que esas calorías sean ricas, te importan nutrientes y te llenen. Que no en media hora vuelvas a tener un, o sea, primero ahora tengas, te comes un pan rápido, pico de insulina, pico glucémico, te genera insulina, almacenas en forma de grasa y vuelve a caer en media hora, vuelvo a tener hambre y encima estoy triste. Otra vez azúcar, esa dieta del diente de sierra, un pan de masa madre, por ejemplo, un pan de centeno, es saciante más no poder. Es eso, en los panes de larga fermentación o de masa madre tienen un índice glucémico menor. Sí, pero eso también es, a chequear. Sí, no, a chequear no, se sabe, pero el índice glucémico, nosotros por ejemplo hemos estudiado nuestros panes, el de centeno es brutal la diferencia, pero muchos, el índice glucémico es, tú comes algo y en media hora te miden qué cantidad de azúcar tienes en la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo te lo miden? No, un análisis. ¿Te tienen que sacar sangre? Sí. No como más pan. No como más pan. Entonces, el tema no es tanto, el índice glucémico al cabo de poco no cambia tanto, lo que cambia es la curva, que como os digo, el otro sigue subiendo, sigue subiendo un pan blanco rápido y luego vuelve a caer en picado, en cambio el índice glucémico si miráramos al cabo de una hora, de dos horas, de tres horas, de un pan de masa madre, es más bajito y mantenido. Entonces, cuando ves un estudio, como a mí me han hecho mis panes bien hecho, un nutricionista te podría avalar bien esa propuesta, pero poner un claim de un número, índice glucémico de 35, no lo podemos poner, porque es más la forma de la curva que es más aplanada que no un número en concreto. ¿Me he explicado? Sí, pero igualmente me parece que las largas de fermentación y las levodoras tienen más tiempo de alimentarse de los almidones. Sin duda. O sea, es mejor ese pan de larga de fermentación que un pan hecho en dos horas. Pero no solo por el tema del índice glucémico, la degradación del gluten que hablamos, al final el gluten ese que decíamos que antes en los tiempos antiguos era distinto, ahora es más fuerte, pero al final, sea fuerte o sea flojo, hay una cosa que llaman proteasas. Las proteasas son unas tijeritas, ya lo sabéis, son unas enzimas que degradan, cortan ese gluten y trabajan muy bien con acidez. Las proteasas en un ambiente poco ácido trabajan poco, en un ambiente muy ácido trabajan al máximo. Por eso también nosotros controlamos que por ejemplo en panadería, este es un tip más para panadero profesional, no bajar el 4,2 porque eso ya es un ambiente súper mega ácido en el que las proteasas ya trabajan mucho. Entonces, ¿qué hacen mi pan muy, muy nutricional? Sí, pero te quedas un pan chato. Claro, me va a caer una pizza muy nutricional, un ovni, un objeto panar identificado, muy nutricional. Que eso suele pasar justamente cuando una masa madre no estuvo bien fermentada, que la utilizas igual y siempre terminas con panes pesados, achatados, una cosa así que no desarrollas. Porque estás acumulando acidez. Pero un gran fallo de la gente en casa y lo habréis chequeado también, es la temperatura. Entiendo, en una casa no suele ser fácil. esa es una gran pregunta. ¿Cómo mantengo los 25 grados? ¿Cómo hago? Vivo en Ushuaia. Bueno, tanto me lo dijeron que me fui a Ushuaia a hacer una masa madre, le hice con agua de nieve y con unos trigos orgánicos de la Patagonia y lo logré. No es que la dices en la nieve, la hice con nieve, la hice en la cabaña donde estaba, a temperatura de la cabaña y funcionó. ¿Sí? Aquí pueden ver el vídeo. ¿Te ha pasado que alguna persona tal vez que te decía che, me caía mal el pan, ahora probando los panes de masa madre lo puedo... Continuo eso. Eso en la panadería y no solo en mi panadería, conozco muchos panaderos de aquí, de cualquier lado que es empírico. O sea, más allá de los estudios nutricionales que los necesitamos y es lo que os decía antes, ahora que ya hace años que se está empezando a ver el pan como el buen pan o pan lento, pan rápido, aparte de eso, sabemos empíricamente en una tienda que gente que... El médico me quitó el pan porque cuando comía esa baguette o esa pizza, la pizza también pasa mucho, porque ahí suma la masa más los quesos. Me notaba esa hinchazón de barriga, esa digestión pesada. Ahora como esto y me siento genial y eso ayuda mucho a uno que trabaja. Y hablamos de las harinas en un momento, el tema de la locura que se está viendo en mucha gente, a mí me pasó, ya me pasó también, digo, de buscar las harinas por todos lados, que quiero tal harina, tal harina, o empecinarse con hidrataciones locas para harinas que en realidad nunca lo van a lograr, que en realidad después lo que hay que hacer es tratar de ver con esa harina qué es lo que puedo hacer y no tratar de forzar a la harina a hacer algo que es imposible, ¿no? Por eso decía un poco. La has clavado. O sea, estamos en la obsesión de meter más y más agua, lo que os decía antes de ese monococum que le meto al 100, pero no es por el hecho de meterlo al 100, lo que se consigue luego es un pan, es para un objetivo. Al final te puedes conseguir un mejor pan al 70% de hidratación, pero con una harina que la estás llevando al máximo es harina, que no tener que buscar una harina de mega fuerza que viene de la otra punta del mundo para ponerle mucha agua y hacer la foto de que hay la obsesión de que fuerza es calidad y para nada. Estamos pasándonos de fuerza. Volviendo al claim ese de antes de la agricultura que os decía, estamos forzando a las harineras y ellas a los agricultores y los agricultores al campo a hacer una cosa que no es natural. Cuando nosotros pedimos un trigo de tanta fuerza, entonces me decía un mexicano que habitualmente ahí la gente por debajo de 280 de W no panifica. Es una locura. 280 W no lo gasto yo. Mis panes normales tienen 160 harinas realmente que diríamos flojas. Es más, cuando la pedí a mi harinera porque yo me hago toda la harina integral, pero la que es blanca la pido a Roca, le dije, búscamela, la tengo descatalogada porque ya solo me la pedían churreros para hacer churros esa harina. Entonces, olvidémonos de las fuerzas y sepamos trabajar la harina floja porque es la de aquí, la que se cultiva más tranquilamente. ¿Tú serías el favorito para panificar este blanco? O sea, de tipos de trigo. Al final, obviamente, un loco del trigo, aunque el centeno realmente es un loco. El centeno también va, el camut y otras cosas. Dentro de los trigos voy cambiando. ¿Sabes aquello de hoy? También lo puedes poner el trigo sarraceno aunque no es trigo. Sí, también me gusta, pero sí que es verdad que el trigo sarraceno lo tenemos más por un tema nutricional para la gente que... Pero tiene buen sabor, a mí me gusta. pero un 100% cuesta. que además no te quedas sin gluten. Bueno, yo los hago 100% para la gente que es... Ah, sin gluten. Me han dado un trigo sarraceno malteado, que es una locura, pero te lo malteas. No, me lo he malteado en grano y lo muelo con mi molino. ¿Dónde es el que está ahí? Qué bueno. Sí, no sé si es riquísimo, pero un poco, no 10% como mucho. Vale. Pero da un sabor y un color increíble. ¿Y no te le grada? Y bueno, sí, pierdes un poquito, por eso no lo pongo mucho. Vale. Pero ¿cuál es? El tema de voy cambiando, porque la evolución de los trigos va cambiando muchísimo. Hubo un tiempo donde mi fan número uno era el camut, por ejemplo, ¿no? Ese trigo muy dulzón, tiene un deje de genial. En mi zona pues se cultiva bastante bien porque es un poquito más adaptado a la sequía, entonces me gustaba. Pero hago mucho con espelta, trabajo muchísimo con espelta. Que es difícil. Que lo es, pero me da esta extensibilidad que busco en todos los panes. Y aunque últimamente a veces también estoy más xexa o suena. Ah, la xexa de las Baleares. De las Baleares, pero bueno, al final todo el Mediterráneo lo tenía, era muy típico de aquí porque me empezaron a explicar que realmente aquí espelta no se cultivaba, es una cosa más nórdica, del norte de España y del norte de Europa. Es un trío flojísimo. Muy flojo, parecido a la espelta, muy extensible y tal. Al final me voy encariñando de esas historias y voy cambiando mi favorito, así que no tengo uno. Ah, bueno, bien, bien. Sí, va cambiando como todo. Como todo. Este programa está presentado por Gluten Morgan TV, la plataforma de cursos on demand donde aprenderás a hacer panes y pizzas de masa madre, conservas, hamburguesas, panettone, pastas italianas y mucho más. Con un método de enseñanza muy fácil, aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste desde la comida de tu hogar y con los mejores chefs. Accede hoy mismo a glutenmorentv.com y descubre todos los cursos que tenemos para vos. A nivel comunicación del pan, vos estuviste en Masterchef, estás también en las redes sociales, también dictás talleres para profesionales. ¿Hay algo que sea una similitud en la comunicación para estos tres perfiles de audiencias? Sí, al final es que les cuento lo que hago. Yo creo que, si queréis, os explico un poquito cómo funcionan las redes sociales. Dale, un poco nada. Soy un tallero, ¿vale? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es eso, no? Pues al final, y lo sabéis mejor que yo, la gente lo que quiere es que le cuentes lo que haces, autenticidad. No tanto que haya una marca detrás que se ha buscado enseñar algo, sino autenticidad. Y en vuestro caso hacéis pan casero y lo enseñáis. Yo en mi caso profesional, sí que es verdad que le doy la vuelta y mi chip es siempre tener el móvil allá. O sea, muchos panaderos me preguntan pero Jordi, ¿cómo tienes tiempo? ¿No? Con los proyectos de panadería, los niños, la agricultura, todo eso, y encima sacas tiempo para vídeos. Para mí no me requiere tanto tiempo. Y para libros. No me requiere tanto tiempo porque realmente mi chip es yo estoy trabajando en mi panadería, controlando arriba abajo, vamos a formar algo, dejo el móvil ahí y grabo. Y sabéis cuál es mi método. Entonces, que cuando los niños ya están durmiendo a la noche, ahí me pongo durante media hora, aguanté cinco minutos, los stories, oís todo lo que grabé durante el día. O sea, no es que esté durante el día haciendo post continuamente porque tengo que estar concentrado con la panadería. Y si no, los panes saldrían. Saldrían como saldrían, pero al final, explico lo que hacemos. O sea, no desforzarlo. ¿Y la comunicación en Masterchef, por ejemplo, en la televisión, ¿es diferente en las redes sociales? Sí, claro, ahí ya vienes con un patrón, ¿no? Los te dicen, hay que hacer eso. Pero yo estoy muy contento porque, además que me han llamado muchas veces, realmente es ese momento de prime time, ¿no? Sabes que durante unos minutos, poquitos, millones de personas van a escuchar hablar de pan. Y eso es muy chulo. En el último, por ejemplo, me pidieron 30 panes de todo el mundo. Entonces, poder enseñar a la gente que salga de su baguette blanca rápida de que le compra al súper de al lado y que vea que hay un mundo de panes y que cuando su panadero le proponga un pan raro no lo vea con una cara así porque si le digo, no, es un sourdough bread de San Francisco, está muy bien, pues déjamelo probar. O un pan asiático o panes árabes cocidos encima de piedras, ¿no? Pues eso es espectacular que durante unos minutos puedas hablar de eso delante de tantísima gente. ¿Y te han dicho que hagas algún personaje ahí? Hoy eres malo, hoy eres bueno. Ah, no, no, eso es verdad. Es que era de invitado, en realidad. Pero puede ser un invitado malo o un invitado bueno. No, pero sí que, a ver, no me preguntan a Dejan Solo en el alcohol milenario. De pan solo. De pan solo, así que, pero bien, no me dejan ser como soy, por suerte. No eres del Darth Baker. ¿Cómo era el Chihuahua? Chumasa. Chumasa. Y Glut Skywalker. Y hay más, ¿eh? Ay, Dios. Luego me los pasas, ¿vale? ¿Sentís alguna diferencia al hornear en horno a gas y horno eléctrico? Sin duda, el eléctrico siempre, porque puedes, ya lo sabéis, jugar con todos los parámetros del mundo, ¿no? Arriba, abajo, delante, atrás, vapor, tiempos, lo que tú quieras, cocciones decrecientes. Es como sabéis, cada vez los panaderos buscamos cocer a temperaturas más altas, ¿no? Que al final ves que también es lo que hacían nuestros abuelos con los hornos de leña. Que los ponían al máximo. Primero al máximo y luego ya caía por la propia inercia de temperatura. Pero tu horno principal es el de leña. Es el de leña. No es el principal, ¿eh? La mayor producción es el que usas en los vídeos. En eléctrico, no, no. Tú fuiste y sabes que cada día funciona eso. Pero sí que es verdad que se ha quedado pequeño. Al final nuestro horno es de tres metros, más o menos, dos y medio de diámetro. Y es giratorio. Es giratorio. Eso está bueno. Y ahí, pues, esto está todo el día lleno, pero obviamente tenemos más producción. Y son eléctricos a piedra. Para mí es un horno espectacular. Y lo recomiendo, ¿eh? Hay mucho panadero que contiene el chip de gas, 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 porque se decía que era más barato, pero hoy en día en una panadera artesana eléctrico no tiene competidor porque a la tarde vas a hornear en un piso porque tienes que encender todo el horno. Sí, sí, sí. Y además me parece a mí la cocción, lo noto también, sobre todo en los hornos estos a leña de pizzas y eso que la cocción a gas hay algo de humedad que agrega el gas que no agrega el eléctrico ni agrega tampoco a leña. Ya, o sea, ¿notas diferente entre el de gas y leña también? Noto diferente, sí, sobre todo. A mí la cocción que más me gusta, ahora te voy a preguntar sobre la pizza también, pero que a leña me gusta, eléctrico es perfecto, además es muy, muy regulable, pero a gas siempre salen bien también, pero siento que las masas tienen un puntito más de humedad que por ahí en eléctrico. Puede ser, puede ser. Lo noto sobre todo mucho en la pizza. ¿Sí? Sí. Vale, eso nunca lo he probado. Y eso te quería preguntar hablando de pizza, ¿eres pizzero también? Soy coquero. Coquero. Ah, esto es un montón. Hay una pelea ahí entre Italia. Sí, pero ahora que no escucha a ningún italiano y encima cuando vuelvo a mi casa a mi mujer... Yo de ir a Calabria cada año, o sea que... Y de volver vivo. Y parlas italiano. Y parlo italiano. Y dialecto calabres, que es muy parecido al catalán encima. Entonces, he de volver vivo, así que tampoco me voy a poner mucho en el fango, pero la puntita sí que... Entonces, al final, el concepto pizza, ¿no? De una masa que se hornea con algo salado encima está en todo el arco mediterráneo. Al final, hay muchas zonas del mundo, pero en el arco mediterráneo son muy parecidos. Y en Cataluña, desde siempre, tenemos el concepto de coca, coca de recapta, ¿no? De recaptar lo que había en el huerto. Al final, todo se va mezclando. Para mí, la gran diferencia es que una coca de recapta tradicional se podía comer fría porque solían ser cosas escalivadas, pimientos del huerto, tatá, mientras que una pizza rica en quesos, es una cosa... Y tomates, cuando una cosa más recién hecha. Pero se parece más a una pizza en pala, diría una pizza en pala romana. Al final, una romana, ¿no? Sería más el concepto que estoy aplicando en mi panadería, en la que... A mí me gusta esa pizza, la napolitana. Soy muy, muy fan, pero como somos fans de la masa, donde creo que se nota mejor la masa es en este grosor de un centímetro para arriba, no mucho más. Y es más crujiente, y también dura en una tienda un poco... Tiene una vida útil un poco más larga que una napolitana para comer, lo sabéis al momento. Sí, sí. Sin duda. Sí. ¿Y qué te quiere decir? ¿La fórmula es igual de la masa? Ya me estás haciendo esa pregunta. ¿Y la receta? ¿Y la receta? Bueno, danos la receta que puedes dar aquí. Que la podemos cargar en nuestra app Gluten Morgan por setaje panadero. Que la puedo descargar gratuitamente. ¿Yo de eso voy a cobrar algo? No voy a ver. Soy catalán. Soy catalán, ¿vale? Ah, vale, por aquí debajo. Ahí por abajo. Entonces, no, al final yo... Yo, una de las cosas para mí básicas en la panadería es no complicarse mucho la vida. A nivel profesional. Yo no hago mil recetas distintas, mil prefermentos. Bueno, de repente no tengo prefermentos. Haces una única masa para toda la panadería. Mierda, más descubiertos. ¡Guau! Y el integral lo horneo más para que parezca más oscuro y ya lo tengo ahí. No, ya te ha salido dos veces. No, el tema es que para mí una masa de coca, de pizza, es una masa de media hidratación, no muy alta. ¿75? No, yo voy un poquito más. Y ahí es más alta, vale. Con aceite de oliva. Con toca de aceite de oliva. ¿No haces prefermento? No, yo todo es masa madre. Directo. Ah, masa madre. No, no, masa madre. Bueno, la masa madre es un prefermento también. Ya estamos. Tenemos que ir a hostias. No, no, sí, sí, tenés razón. Es un prefermento, pero creo que ya por fin se ha establecido un poquito que prefermento sería con levadura añadida y masa madre. Esto es con levadura natural y el otro es levadura comercial. Sí, pero en el otro nunca habrá bacterias. Es cierto. Eso es importante. No, eso es cierto. No, no, claro. El otro tiene un perfil ácido que, claro, justamente. Sí, sí, sí. Ahí. Para mí, fermentación de 24 horas, ¿no? Es también un gran tema. La gente suele, le cuesta mucho en pizza atreverse a la masa madre. Suelen ser los pizzeros en general, todo el estilo napolitano, es larguísimas fermentaciones, 24, 48, 72. Pero con levadura. Con levadura. Y en cambio a mí me encanta 24 o un poco más con masa madre también. Pero ¿qué pasa con esa acidez y la red de gluten y tanto tiempo de fermentación? ¿No se degrada ese gluten a veces? Bueno, al final, cuando lo dominas en el pan, aquí también lo vas a dominar. Es más, en la pizza hay una gran ventaja que no hace falta cuidarla tanto con el pan, que es la temperatura. Esa temperatura brutal, ¿no? Yo horne a unos 3,80, tampoco más. Al ser gruesa, tampoco puedo ir a 400 y algo. 3,80, 3,60 y ese gran boom de la pizza que en un pan no puedes porque se llamaría Oven Spring. Yes, I know it. Qué puta madre. Pues entonces, esa gran explosión hace que si no controlaste muy bien la degradación de la masa, tampoco pasa tanto. El tema es la acidez. La acidez bien llevada es un potenciador de sabor. Así que para mí todo es bueno. Puedes bajar la sal y nosotras hacemos pizzas. Bueno, las hemos probado nosotros. Habéis probado y está. Hemos hablado contigo. Están buenas. ¿Están buenas? Sí, ahora en los comentarios no, muy buenas, muy buenas. Y además la coca lo que tiene que poder ser dulce. Sí, claro. Que le darían a la pizza dolce, bueno, existe, pero... Me le ponen Nutella. Por eso. Me le ponen Nutella a todo. Ay, 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 que no puedo volver a casa. Sí, nosotros tenemos la coca de Fournay. Esa. Cuenta la historia. Cuenta la historia. El origen de eso. El origen era hablaré muy rápido para no extenderme. Amasaban tan rápido, en esas amasadas tan lentas. Dejaban la masa en bloque. Se iban a dormir encima de los sacos. Y entonces... De cien kilos. De cien kilos. Estabas atento, es un buen entrevistador, ¿no? Los que te están mirando y entienden. Entonces, cuando se despertaban, la masa empezaba a dar forma y empezaba a tirar los primeros troncos de leña al horno. Claro, después de quemar, dar forma al pan y dejarlo reposar en cajones, el tema es que cómo metíamos pan en un horno a casi 400 grados. Entonces, la manera de bajar un poco, calmar ese horno y también empezar a dar el primer vapor y testear, porque no había pirómetros, no había termómetros, era, entre otros, la coca de Fournay. Al final, era la primera masa que había sacado. ¿De coca de Fournay crees? Coca de panadero. De panadero. Le ponían un poquito de aceite de oliva, que es nuestra grasa por excelencia, azúcar, cuando había, pero entiendo que muy antiguamente ni tampoco, y al salir anís, que eso también era dulce. Entiendo que cuando no había... El anís es un licor. El anís licor. Y lo prende en fuego. Y al salir, se prende fuego. Claro, se tiene que poner al momento y al salir del horno, y es espectacular el sabor. Lástima que no había Instagram en esa época. No, ¿te imaginas? Era súper Instagram. Sí que lo hay ahora. Y aquí os lo traigo. A ver qué hay ahí. Muestra la cámara. Uy, qué bien lo hemos llevado. Me emocioné. Lo hemos llevado súper bien. No sé, mostrarlo vosotros, porque al final... Ah, ¿qué tienes? Claro. Esta es la coca. A ver, ¿qué cámara te está tomando? Vamos a la nuestra de allá y luego... Tocarlo vosotros. enseñarlo vosotros. Yo lo veo aquí. Ahí lo tenemos. Y esa es la coca. ¿Veis que esto está hecho ya hace muchas horas? Esto se ha hecho de madrugada a las cinco de la mañana. O sea, que si os gusta, tendrá mérito, porque ya tiene sus horas. Esto está tirado con tus propios dedos. Esta concreta no. Esta es con los dedos de Jocelyn, una de mis panaderas, que es una crack. Y entonces, para mí, una coca. ¿Veis esa diferencia de colores? Casi quemado y caramelizado en las montañas y en los valles. Hay ese azúcar que hay un... Y huele a anís. Increíble. Anís, aceite. Pero es un anís que suele gustar. Mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, yo para mí esto es indispensable. Cuando hago un curso, se tiene que hacer coca de fourne. Me dicen, hey, no, coca de fourne, el anís no me gusta. Digo, pruébalo de esta manera. Como se quema el alcohol, es otro tema. ¿Qué vas contrabandiendo? ¿Anís? ¿A dónde vas? En Colombia, bolsitas de masa madre y anís ahí. ¿Y qué más llevará, no? Ahora vamos a probar. Y luego también se ha traído un pan de chocolate y un par de cositas más para que... Al final era para que la entrevista fuera más light. En fin, en realidad te llamamos por eso. Ya me puedo oír, ¿no? Ahora, si quieren, graben un poquito. Pasémosle a los chicos ahí atrás. Toma. Por favor. Lo que está dirigiendo. Jordi, ¿cuál es el pan que más sale en la panadería, el que más se vende? Mira esta mía. El que os dije de pan de viña, esa chapada de masa madre, ese es uno de nuestros estrellas, pero en general todos. Sí que es verdad que nuestra gran lucha es para la barra. ¿Sabéis? El concepto barras, este es un país mucho de barra, ¿no? Bocadillo. Yo empecé a hacer pan justamente por eso, por las barras. Cuando vivía aquí en Barcelona, las barras, las barras me volvían loco, me volvían a Argentina y dije, tengo... Uy, tengo que hacer barras. Y es el gran reto, porque mi abuelo no hacía barras. Bueno, si hacían barras, eran de un kilo de peso. ¿Vienen de la baguette o no? Sí, bueno, entiendo que sí, porque Francia ha sido pionera siempre, pero no tiene nada que ver dentro y hago un bocadillo, ¿no? Que aquí a la gente le cuesta mucho el sándwich. O sea, hacer algo entre dos rebanadas cuesta mucho. En cambio, en una barra, y entiendo que también es un placer, el crujiente, hay más relación corteza que miga, pero para una panadería muy salvaje, como lo queráis llamar, muy natural, de masas madre, tibos antiguos, integrales, la barra es muy complicada. Porque la barra se inventó cuando se inventó un mejorante panadero. O sea, al final es un invento realmente nuevo. ¿Cómo es eso? Y se inventó con la levadura también. Con levadura y mejorantes. Al final, los mejorantes aditivos, ¿no? Que hacen que esa harina, la que salga del campo y de la harinera, pues responda mucho mejor, ¿no? Artificialmente, mejoró el gluten, la hago más, que se hinche más. ¿No es la harina de tradición? ¿Cómo? La harina de tradición francesa, que es la que se usa para la baguette. La harina de tradición es para la baguette francesa. Pero si venimos aquí a una barra común, al final se inventó con eso, con los mejorantes y con la levadura. Intentar hacer eso con harinas mucho más simples, sin mejorantes, sin levadura, solo masa madre, cuesta bastante más. Se puede hacer, pero que la gente no es tan comercial. Esa corteza tan fina, por ejemplo, con masa madre puramente, cuesta mucho. Y tanto aire. Tanto aire, que una barra no pesa. Y el pan tiene que pesar. También es una lucha nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos para eso? Un pequeño truco también que me vais a pagar para explicarlo con un 2% de descuento. Es que he dicho 2% porque es ponerle el cupón. Pusete código. Un 2% de aceite de oliva, por ejemplo, le ponemos. Por eso he dicho eso te lo hace un poco más extensible, quizás. Primero, ese punto de grasa hace de emulgente. Ayuda un poquito, realmente los mejorantes llevan emulgente, entonces ayuda un poquito eso. Y segundo, también una corteza más fina que dura un poquito más tiempo crujiente. Como la chapata o esas cosas que llevan mucho aceite y logras esa… Es buscar eso. Entonces, nuestra gran lucha, a tu pregunta que no tenga que ver a lo que te respondió, disculpa, pero es conseguir unas barras de puta madre. El pan grande, creo que un pan bien hecho, grande, no tiene competencia. Y consideras que la gente se está dando cuenta de cuál es un pan bueno y un pan malo. Sí, sí, pero cuesta. O sea, el panadero lo sabe y porque hablo con muchos compañeros, sigue costando porque además la gran industria también avanza y especialmente también el boom de las franquicias. Hace unos años la competencia de nuestros padres a lo mejor eran los supermercados o las gasolineras, ahora eso no existe. Ahora son los mejores locales de Barcelona, tienen cadenas de franquicias espectaculares, que tienen unas tiendas brutales, incluso ya con obradores. La gente va y dice si yo veo un hombre ahí o una mujer sucia de harina y en la tuya también, es lo mismo, ¿no? Y dices, no, coño, es muy bonito pero a lo mejor el producto no es el mismo. Entonces, hace falta una labor de divulgación brutal porque cada vez la industria, y eso es buena noticia, que se haga un pan industrial mejor, es buena noticia para todos. Eso hablábamos el año pasado, ahora sí podemos decir porque esto ya pasó, en Inglaterra con Richard Bertinet, con Dan Leppard también, que son grandes figuras de la panadería y hablaban, como que ya estaban un poco más allá y hablábamos el tema este de la industrialización o de lo casero, de lo artesanal, que también hay cosas buenas y malas de los dos lados, no porque sea casero o artesanal, tiene que ser siempre bueno. Sin duda. Me ha pasado miles de veces que te dicen pan casero y uno prueba un pan casero y se dice... Vaya. Y panes industriales, también hemos probado pésimos panes industriales pero también hay cosas industriales que están buenas, yo creo que tiene que ver un poco con respetar los procesos, los tiempos y de ahí viene un poco el... Pero sí que es verdad que las cosas se tienen que llamar por su nombre. Sí. Entonces, si un pan industrial no se puede llamar artesano porque al final el artesano es que la mano del hombre ha tenido un peso realmente relevante en ese producto. Aunque hay mucha tecnología también. Mucha, pero la mano... Por eso, no es que lo haya tocado todo una mano porque al final, mira, al final de una línea de montaje una persona tocando así y esto es artesano. Eso lo hemos visto en una fábrica allá en Italia de tomates que era como que le ponían una albahaca y ya era... Ya era artesano. Sí. Al final es que esa mano hay... Porque al final una industria también hay un ingeniero que también es una mano humana, ¿no? Pero que realmente esa producción... Y nos cambiará a los tres seguramente en los dos años. Pero esa artesanía no significa calidad, significa artesanía, lo que dice la palabra. Sí. Y la calidad es lo que decís, procesos, harinas de proximidad, ta, 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 ta. Pero por eso, digo, hay de las dos cosas. Y es que es buena noticia. Ojalá, y ojalá de aquí 10 años al final también nos pone las pilas como tono, la competencia es buena. Entonces, que ese pan industrial sea mejor hará que la gente que no se puede permitir económicamente comprar otro tipo de pan, que cuidado, la diferencia del pan es mínima, que eso también es otra cosa que muchas veces a un panadero le enerva, ¿no? Es decir, bueno, un restaurante tú puedes comer por 8 euros o por 80 o por 800 casi, pero en cambio el pan, ¿de qué estamos hablando? Que pasamos de 80 céntimos a 1,20, a 1,30. O sea, estamos hablando de céntimos, pero bueno, entiendo que hay gente que no se lo puede permitir. Y gran parte es el agua, cuanto más agua también le agregues a la masa. También cambiará. Pero pensar que el gran coste de un panaderoso es la persona. La mano de obra. Es la mano de obra, exacto. Mis abuelos, mi padre o mis abuelos, sin duda. Pero la mano de obra ha vuelto. Hay mucha... Mi obradora entráis y prácticamente solo hay una amasadora. No hay nada más, han vuelto las manos. Bueno, que la pandemia se encargó de eso, por un lado, porque la cantidad de gente que se dedicó y conoció la panadería y ahora hay panaderos o pequeños obradores o gente que es en su casa o... hay mucha gente que... Que había tenido otra profesión. Que cambiaron de repente... Eso para mí es una noticia para la panadería buenísima. Porque encima nos hace falta gente que viene de... Ya no solo de la gastronomía, sino arquitectos, informáticos, gente con otra visión, productores de hits. Exacto. Y qué hits, ¿eh? Y qué hits. Iba a decir, ¿y qué hits? ¿Y qué hits? ¿Cuál bailaste? Si las habrás bailado con la corbata aquí colgada. Pero sin saber que eras tú. Si sabías que eras yo, no podrías estar bailando la música de esta especie de panadero. De verdad, pagaría mucho para volver a esa edad y bailar esa canción sabiendo que eres tú. Pagaría mucho. ¿Por dónde salías? Hiciste la ruta del... ¿Cómo se llama? La ruta del bacalao. No, a mí no me pilló eso ya. No. No, en los últimos años. Claro, yo no, pero bueno, sí, claro, he tenido mi época de joder de malos. Y además, es muy curioso porque mi grupo de amigos siguen siendo el mismo desde los tres años, ¿no? Colegio, juntos, juntos, nos separamos por la universidad y ahora hemos vuelto. Todos en la ciudad otra vez, ahí con nuestras familias. Todos el Barça. Sin duda, sin duda. Creo que hay uno del Real Madrid. Ya no está. Ya no está. Ya no está ante nosotros. Ya no está ante nosotros. Lo estaba, que cuando salimos juntos seguimos teniendo 16 años. O sea, cambia nuestra chip y me lo paso muy bien con ellos. Y te quieres ir, hablando de la tecnología y las cosas, ¿cómo te arreglas con todas tus panaderías que tienes dispersas desde Villanova hasta Andorra? Puedes nombrar cuáles tienes, cuántas panaderías hoy en día. o sea, mi proyecto base familiar de siempre, mi corazón, está en Villanova. Ahí tenemos cinco panaderías, cinco tiendas, dos de ellas tienen obrador, que son las bases. Yo nací ahí, aprendí ahí. Y luego tenemos el proyecto de Andorra, que es espectacular. Lo abrimos ahora hace cinco años. Es Picula Andorra. Precisamente mañana voy. O sea, cuando me vean ya habré ido. Por eso. Mucho youtuber cliente tenés ahí, ¿no? Sí, es brutal. ¿Quién va a ver? ¿Alguno? ¿El Rubius? ¿Lo has visto? No lo he visto. Por ejemplo, Puyol, Carles Puyol, el central del Barça. Ahí va cada día. Lo encuentro siempre. Mira. Y sí, sí, no, y YouTube. ¿Y paga? ¿Es? Paga. Es canje, pucho. Es canje, cómo no, cómo no. Me pedí, oh, estaba nerviosísimo. Yo estaba en el obrador y todos mis colegas, pero me la pido en la foto, yo lo ven cada día. ¿Se la pido o no? Pero como un niño pequeño. hola, llegué ahí, ay, ¿sabéis cómo la cagué? Digo, Carla, una foto, si yo soy el panadero, vale. Hago así y era un vídeo. Entonces, estamos, llevamos cinco segundos así, grabando. Y yo, es que es un vídeo, perdón. Lo estamos pasando ese vídeo en este momento. Está por aquí también. Sí, Andorra es espectacular, es espectacular. Entonces, en Barcelona habíamos tenido un proyecto que terminó hace no mucho, con Mercat de Autos, pero seguimos llevando pan. Es una de nuestras ramas a restaurantes. Muchos restaurantes de Estela Michelin espectaculares en Barna. Tenemos el privilegio de hacerles pan. Lo primero es un reto. El año pasado fui a, que te envié una foto cuando estaba. Y tenía una estrés a Michelin. ¿Era una Estela? Sí, una. ¿O más de una? No, una. ¿Una Caelis? No. ¿No era Caelis? Era de Luerna. Luerna. De Víctor. Sí, muy buena. Que cocina mucho con verdes, con vegetales. luego empezaron a pasar a la cocina con ellos. Sí, todos hablando de ti. Sí. Bien. Bien. Luego. Comentarios. Pues, el llevar pan a estos restaurantes es espectacular. No tanto por el negocio, porque realmente no son restaurantes grandes. Un gastronómico suele ser pequeñito, pero es un nivel de exigencia espectacular. Ahí, si un día la barra no sale bien, no es, métela y cuela será. Tienes llamada, teléfono en 10 minutos, Jordi, capasaboy. Sí, pero está bien eso que se preocupe. Me parece el tema de restaurantes y que tengan un buen pan, porque a muchos se preocupan en tener un menú increíble y luego te dan un pan horrible. Y eso ha vuelto. Imaginaros, ABAC, 3 estrellas de misión de Barcelona, nuestro pan está en su plato número 5. Es el tener un menú de 11 platos, el del medio, el quinto, es el pan como tal. Eso es chulísimo y encima es un pan de masa madre, simple. Hemos pasado ya esa época de hace 10, 15 años de un restaurante a ir, quieres un pan de cebolla, un pan de nueces, un pan de olivos, un pan de no sé qué, que en verdad era la misma masa mal hecha, rápida, sin nada, con nueces, con cebolla, a un pan bien fermentado, de un panadero de al lado, de un trigo de aquí recuperado. Eso mola. Hoy en día es complicado conseguir panaderos para que estén trabajando en tu panadería. Sí, ese es el gran problema, os lo dirá cualquier panadero al menos de nuestra zona, entiendo que fuera conmigo también. Y es mundial eso. Y es mundial, ¿no? Es mundial, sí. Es mundial. Y ahora mismo, la gran suerte que tengo es que tengo gente en stash, ¿no? Stashers de todo el mundo, o todo Latinoamérica, que lo bueno es que es gente que es profesional. O sea, muchos de ellos es gente que tiene su panadería, entonces, o la cierra seis meses o incluso algunos la han vendido, vienen a hacer el stash y vuelven para abrir otra nueva, con ideas nuevas. Esto para mí es, bueno, siempre tenés gente de todas partes del mundo. Entonces, de ellos siempre hay gente que se quiere quedar a trabajar. Entonces, claro, es gente que he formado, que veo cómo son, ellos ven cómo somos y se crea una sinergia brutal. Entonces, ahora mismo, pues de mi equipo hay cuatro o cinco que en su día han estado stashers y es muy bonito. o esta suerte, pero entiendo que muchos panaderos no. Entonces, reclamamos otra vez mirando a la cámara, hace falta una formación reglada de una santa vez. Si no hacemos que, no formación de excelencia, o sea, hay un día uno se puede convertir a un gran panadero si va pagando másters, cursos y tal, pero una formación base donde un chaval o una chavala con 16 años digan, igual que dicen, quiero ser cocinero porque he visto Masterchef o por lo que sea, quiero ser panadero. Y tengo una formación pues más avanzada como tiene Francia, como tiene Suiza, como tiene Alemania. Aquí no lo tenemos. Bueno, pero que ahora muchos quieren ser panaderos, antes por ir a ser panadero y ahora ha cambiado eso. Antes era, soy panadero, pues haber estudiado, Sí. Ahora ya es un poco mejor. Bueno, y hablando de eso, ¿dónde das clases? Porque también viajas, formas mucha gente, no solo aquí en España, sino que has, bueno, ya has dicho Chile, ¿qué otros sitios o lugar más extraño al que fuiste a dar clases? En Latinoamérica, varios sitios, pero mi última formación, no es extraño, pero para mí fue mi gran reto porque era en Suiza, en Richmond, Richmond es una escuela, para mí la número uno a nivel europeo y mundial de panadería, Richmond Fischl, que es la escuela en Lucerna, ¿vale? Yo ahí, pues con el Club Richmond España y hace muchos años que había ido, entonces me pidieron ahora ir y yo a dar la clase. ¿En inglés? En alemán, En alemán, bien. No, había un traductor. Entonces, aparte de panaderos suizos y alemanes, también había mis profesores, de antes. Ahí me cagué. Yo soy un tío que tiene mucha caladura, como veis, y como ustedes también. Pero a veces te agarran, De verdad os lo digo. Sí, sí, sí. Salido de puta madre todo bien, pero iba, ¿qué les explico a estos? Sí. Claro, ¿qué les explico a la gente que en su día me lo enseñó? Lo bueno es que les puedo explicar novedades que he adaptado a mi panadería y esas locuras de tricos y todo eso que les encantó, pero fue mi gran reto. ¿Eso te pasó alguna vez que te hayas asustado dando...? Sí, a veces... Bueno, hace poco, el año pasó, tuve que... Vine al Congreso de Ciencia y Cocina, aquí el tercer Ciencia y Cocina en Barcelona, que fue a la Universidad de Barcelona, con todos los científicos y cocineros de todas partes del mundo. Y tú... No, y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando me invitaron, sí, sí, jajaja, cuando se fue acercando el tiempo, dije, ¿qué estoy haciendo? Digo, soy un inconsciente, ¿cómo estoy aquí? Y de repente terminé dando una charla en la Universidad de Barcelona, en el aula magna, y tenía que contar un poco de mi historia con el pan, cómo fui a parar ahí, pero también, un minuto antes de subir, dije, yo me voy, no, me voy. Y de repente me agarra Pera Castells, Ramón, y bueno, y salió, no sé cómo salió, pero... Pero como decían los argentinos, ¿no? Antes pedir, ¿cómo es? Antes pedir perdón. Perdón, qué permiso. Qué permiso. Sí, me encanta esa filosofía. ¿En dónde la aplicas esa? En todo. En todo, aquí también. Todo. Lo que estoy hablando no tengo puta idea, pero yo digo, me habéis llamado, pues venga, va. Estaba un poco de droga, y azúcar, y ya está. Traída de Colombia. De Colombia. Los colombianos estarán contentos en este podcast. Pero te quiero seguir hablando de bocatas. ¿Cuál es tu bocata favorita? Tom. Nadamén. Como siempre, tampoco hay uno, pero mi día a día, yo como unos vegetales que hacemos, espectaculares, muy chulos, para intentar más light, intentar introducir más verde. Un jamón, no. No, intento que mi día a día no. Pero en cambio, de jamón estoy loco, tal, pero también es muy bueno reivindicar toda la parte, ya no solo de, últimamente todo el mundo va curados, ¿no? Jamón, el fuet, tal, pero en cambio hay otra parte, sobre todo en Cataluña, muy típica, que son las butifarras. Oh, me encanta la butifarra catalana. La butifarra y por ejemplo hay una cosa, o la blanca, o la blanca, la blanca está espectacular, que al final es lo del cerdo, o sea, del cerdo se aprovecha todo, ¿no? Entonces tenemos el jamón y todo el mundo va al jamón, jamón y hay muchas más cosas. Son embutidos mucho más mantecosos. La sobrasada. La sobrasada, por ejemplo, ¿no? O sea, al final esos embutidos que son un poquito más apartados del clásico jamón que todo el mundo come. Sí, pero mi día a día intento que sea un buen vegetal muy rico, se puede disfrutar muchísimo, por ejemplo, un vegetal y hacer un poquito el tonto con vinagretas, con incluso un toque dulce, con una mermelada de fresas. Ya tenemos un productor de fresas que nos está dando sus fresas que no puede vender, nos las da y hacemos unas mermeladas espectaculares de proximidad. Pones un toque ligero con un bocadillo, está para lo mejor. Oh, qué rico, sí, 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 pero hablando de la butifarra, para mí es uno de mis favoritos. Sí, de verdad. Me encantó aquí con un rico pan a tomaca. Eh, como no, como no. ¿Sabéis por qué inventamos los catalanes el pan en tomaca? Porque el pan con tomate catalán no es un tomate a rebanadas, como hacen en Madrid. No, 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 ¿Cómo es el real? El real es untando. No es el tomate de punchar, no es el de punchar, punchar. de colgar. De colgar, de punchar, de punchar. de, de, ay Dios mío, de, de panchá. De panchá. Panchá, ¿vale? De colgar. Ese tomate se abre y se restriega, ¿ok? Se refriega, entonces le estamos dando la humedad a un pan viejo, eso para el pan de Páez de las Macías, muy antiguo, a lo mejor tenía. No es para revivir un pan. Y así revivías un pan, le das la humedad. Y oliva, mucho oliva, el secreto está en el olivo. Obviamente. Al comienzo, cuando yo empezaba a hacer el pan en tomaca, que lo comía, que lo hacía mi tía aquí, justamente cuando volvió a Buenos Aires, se lo empezaba a hacer, pero le ponía una gotita de oliva. Y digo, no me queda igual. Hasta que un día volví, la había emitido y le digo, ah, claro, le ponía dos litros de aceite, que qué rico. Cómo no, Hay gente que lo hace. No, no, gente y cocineros. Hay gente. Y cocineros de altísimo nivel. Que hay la manía del pan en la heladera. Entonces, nunca, nunca, nunca el pan. O fuera, como siempre, bolsa de tela, está bien guardadito, de papel, si no tenemos de tela papel. Pero no de plástico, porque si no te ablanda la corteza. O congelador con bolsa de plástico. Sí. Que también una de papel para unos días no pasa nada, pero congelador o temperatura ambiente. Nunca nevera. Pero ¿sabéis por qué? Y es científico, hay una cosa, el pan cuando sale del horno, empieza la retrogradación. Que es que empieza a envejecer. El almidón, ahora me pongo técnico, el almidón recuerda su forma original cuando estaba en el grano y dice, vale, me ha entrado agua caliente durante la cocción, pero me la suda. Yo quiero volver a lo que era antes. Entonces, se quiere recristalizar. Resumen, es cuando se vuelve el pan quebradizo, viejo. Eso en la temperatura que sucede al máximo es a 4 grados, temperatura del refrigerador. Claro. Así que nevera, nunca. O lo congelamos, que ahí paramos esa retrogradación, o bien lo tenemos fuera y disfrutamos de un pan que va envejeciendo. ¿Qué es esa es una pregunta que todo el mundo me dice? El pan ya no está tan crujiente, pero es que es un pan. Y se inventó para eso. Para eso. El pan del día. Y si no, trátalo. O sea, qué manía, ¿por qué en casa no ponemos? Y encima, porque ahora claro, con los peques cocino muchísimo. Y hay tantas maneras fáciles que no es encender el horno. Pues yo entiendo, tú estás haciendo la cocina, lo último que harás es encender el horno para el pan. Pero lo pones, has terminado de la paella de cocinar lo que sea, la sartén, disculpad, y ahí pues pones la rebanada incluso directa al congelador. Un minutito. Hay tantas opciones. O una tostadora. Tostadora. La airfryer, que ahora está tanto de moda, es espectacular para el pan. Ah, sí. Porque al final es un horno. Mira, la está vendiendo. Ahí puso otro link. Ese cupón es de 20, no es de 20. Ya llevo el 2% de antes, más me pago el peaje, la gasolina no, porque es eléctrico, pero me pago el peaje. Entonces, la airfryer es genial, por ejemplo, porque también es un horno de convección a lo bestia, En pequeñito, un 30 segundos, brutal. Y hablando de eso, que me parece divertido, ¿qué otras preguntas así típicas te hacen además de la masa madre que no me crece, que el pan no está crujiente al otro día? Guardar el pan en la heladera, ¿no? Guardar el pan en la heladera. ¿Qué otra pregunta así típica te hacen por las redes? Esas que decís otra vez y que las respondes. Por ejemplo, una que me preguntan muchísimo es que si como pan cada día, no sé por qué. O te comes todo lo que posteas. Exacto. ¿Cómo lo haces para tal? Bueno, a ver, no sé, yo no creo que un ingeniero esté todo el día comiéndose con pases, no sé. Seguramente he hecho la peor comparación que podía hacer, pero no. Va de vuelta. Vale. Otra comparación. No creo que, bueno, en mi caso, obviamente, pruebo cositas y come mucho pan, ¿no? Claro, como siempre digo, el tema es que el pan está bueno. Claro, haces ejercicio, ¿no? Sí, ahí intento hacer deporte. Bicicleta, te veo, ¿no? Sí, porque voy a los campos, ¿no? Y como está al lado de Villanova, entonces como la viz, íbamos para ahí, vemos que todo está seco, lloro un poco, vuelvo a mi casa depresivo y al día siguiente, bueno. Y ahí te comes cuatro o cinco corsas. Y fútbol, aún estoy jugando a fútbol sala, pero creo que ya estoy a punto. Claro, tengo 37 años. Ah, ¿sabes que te daba más? Sí. Mataba. Ahora, yo intento que, o sea, Leo Messi ha ganado el Mundial con 36, 5 o 6, entonces aún me doy uno o dos añitos. ¿El próximo lo gana o no lo gana? Yo bancaré más que ustedes. Ya banqué este Mundial más que un argentino por Leo y el siguiente. No sé si va a llegar, pero dice que para la Copa América sí que quiere llegar. Sí, para mí sí el Mundial de suplente. ¿De verdad? Sí. Y sale ahí algún gol de falta o algo. Lo importante es que vuelva aquí a Barcelona. ¿Y probó Tupán? No. ¿Cómo sabes? Él no, él seguro que no. Pero aquí está serio. Pero otros jugadores del Barça sí. Está en Castelldefels, o sea... Sí, está cerquita. Ahora, por esas modas también no creo que un deportista el pan no le suele gustar mucho y por lo que me ha llegado no de él, sino de deportistas y tal, cuesta. Ahora estoy diseñando con la nutricionista un pan especialmente para deportistas. Proteico. Proteico, bueno, y no solo proteico porque a veces también alimentos que den un buen chuto de energía o durante la semana más rico en fibras porque al final también tienen que saciar y comer poco. Al final su concepto es comer pocos hidratos, ¿no? Entonces también rico en fibras y para el entreno más proteico y proteína, ir a proteínas, otra cosa, otra lanza. La proteína que tenemos que trabajar con el pan es la de las leguminosas. Sabéis que en el campo para hacer una agricultura respetuosa y de ecológica hace falta hacer una rotación de cultivos o cultivar cereal con leguminosa. El cereal, el trigo, coge nitrógeno de la tierra y la leguminosa fija nitrógeno. Entonces, si el campo lo une, el panadero no lo puede separar. Creo que va a llegar un momento donde el pan y el legumbre estén muy juntitos y hagamos pan habitualmente con garbanzos, con lentejas. ¿Y a qué otro jugador o celebridad le... Eso no lo puedo decir. Dale, contanos. Un actor. Un actor. Bueno, claro, gracias al... Torrente. Hostia, me hubiera gustado. Sí que lo he probado. Claro que lo he probado. ¿Te lo pegué? Santiago Segura. Sí, sí, mira, le has dado. No, ahora con el programa que he hecho en catalán de terra de pa, al final hacíamos una cata de pan a famosos catalanes. Entonces tampoco digo no lo vais a conocer. Pero sí que han probado muchos y ninguno ha hecho ninguna cata de pan. Es cojonudo que gente que ha hecho catas incluso cocineros de todo tipo de pan nunca. Tenemos que hacer más catas de pan. ¿Y has hecho estas catas a sigas donde ponen muchos tipos de panes y tienes que adivinar? ¿Tú sí? No. ¿Podemos hacer una? ¿Vamos a hacer una? Bajar luces. No, pero está bueno que te ponen muchos tipos de panes a ver cuál es de qué es este de qué es lo otro. Pensamos muchas veces en cosas. Yo les tengo, de nuevo voy al mundo del vino, o sea, les tengo realmente envidia a cómo encuentran tantos matices y tantas cosas que, ¿sabes? Estoy oliendo... ¿No encuentras frutas verdes? ¿No encuentras aquí tal? Yo no encuentro nada. Yo tomo el vino y digo, qué imaginación. Pero ese mundo de sofisticación que llegan, hostia, ojalá un 1%, no tanto. Porque hablan de cereales, también notas a cereales. Y el pan es cereal, deberíamos dominarlo. Pero cuesta mucho porque las harinas son unas cosas que cuando prueban mis panes son todos los 100% integrales, como es recién molida la harina, la gente suele notar realmente el gusto a cereal. Y les digo, ahora estás comiendo cereal. A lo mejor por primera vez en tu vida. Porque la mayoría de harinas refinadas con mucho tiempo de reposo ya no tienen estos sabores. Pero deberíamos hacer el sommelier del pan. Sí, existe panier. Sí, porque aquí está el pera familiar. Pero hacemos el posta a posta. Este tiene notas al supermercado. Encima eres argentino, o sea, ya tienes medio camino ganado para vendernos algo. Este tiene aromas a góndola de vencidos. Y a nivel negocio de panadería, ¿cómo se forma el precio de un pan? Vale. Estáis a punto de preguntar de cuánto ganas, ¿no? Ya está. Igual aquí se está figurando. La renta. Mi renta. Ah, mira, está subiendo. Ah, no, no, está bajando. Está bajando. Está subiendo. No, el 2% es aún no imputa. Hay unos porcentajes más o menos fijados e intenta uno ir por ese camino, aunque sabes que hay productos que tiras más o menos. Lo más normal, en una panadería artesana, y lo digo porque lo comparto con compañeros y suele ser así, es habitualmente, si queréis saber eso, más o menos, porcentajes de cada cosa. Lo normal es que materia primera esté alrededor del 20%, más o menos, es bajita, hasta que poco, Por un euro vendido solo te ha costado 20 céntimos la materia primera. En gastronomía suele ser un poco más, un 30 se habla, en gastronomía son los 3,30. Sí. Pero en panadería, como es más bajo el porcentaje, 15, 20% materia primera, luego el que subo es la mano de obra, si es una panadería artesana. Ahí estamos yendo al 40%. Entre mano de obra y también venta, claro, nosotros somos todo, somos producción, distribución y venta, y comercialización. Entonces, vas al 40 y luego todas las energías y todo. Al final, más o menos, intentas que todos estos costes sean un 80% del producto. Con el 20 que te quedas, pues tienes que pagar al Estado, obviamente, y todo tu inversión, amortización, todo. Al final, lo que te quedará es lo que hace que ahora mismo puedas estar aquí hablando con vosotros. pagas un 20% más. Más, exacto. Y ahora, con el tema de la energía que subieron los costes, ¿eso implicó en el precio del pan? Sí, sí, aunque nos ha implicado, realmente, y en eso no es para llorar, pero el pan ha sido de los sectores donde estas subidas últimas ha dado más. Porque, ¿qué es el alimento que ha subido más? Cereales, lácticos, chocolates, y aceites. Y electricidad. Y luego, y luego electricidad, gases, leña, también ha subido en directo. Y dices, mi leña llega aquí de Tarragona, pero claro, si lo otro sube, esto también, nadie es tonto. Y además, también el transporte, la gasolina. Pero, por ejemplo, ahí conocer bien el proceso y, por ejemplo, saber que si tú estás fermentando a 6 grados, ¿cómo puedo hacer para fermentar en lugar de 6 a 10? Esos 4 grados de diferencia de una fermentadora van a suponer bastantes euros a final de mes. Otra vez, la ciencia o el conocimiento puede ayudar a ahorrar. Nosotros no somos tampoco tan intensivos en frío, en fermentación. Es más, en cocción. Eso sí. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que por ahí quiere ahora arrancar con un emprendimiento, primero, que lo haga o que no lo haga o cómo lo hace. Aléjate. Aléjate. Rápido. No, sí, sí. Pero sí que está claro. Algunos tips. Lo primero, muy claro. O sea, que se quite romanticismos, los dejen un rinconcito, luego ya iremos a ellos. Es que hasta hemos hablado de cosas románticas. Genial. Pero por un momento, ¿qué quiero ser? Micro bakery, una estructura un poquito más grande, pros y contras de uno. Micro bakery es muy bonito, pero es imprescindible. Mañana no te puedes poner enfermo. Una estructura más grande, vale, vale, es muy bonito, pero ahí tienes un lastre importante. Pero que uno, lo tenga muy claro. Dos, que empiece algo de cero, porque ahora me dirijo no a uno que quiere empezar, sino a uno que sigue algo. Para mí, yo que he empezado proyectos y también que he seguido el familiar, es mucho más difícil cambiar algo que hacer algo nuevo. O sea, esto lo tengo clarísimo. Cambiar una panadería existente a una propuesta, igual que a mi padre le fue en su momento cambiar el de mis abuelos, pero cambiar algo es terrible. Tienes que cambiar. ¿Por lo interno? Porque lo interno es más externo. Interno y externo. La gente viene ahí. ¿Dónde está el pan que compraba? Este pan es mejor. No, no, mi pan. Yo creo que en el pan, en el café, son esas cosas que la gente, tú tienes tu dogma y que no te cambie. En cambio, si abres de cero, ah, mira este nuevo que ha abierto. Entonces ahí le puedes vender lo que quieras, ¿no? O sea, tu propuesta. Entonces, para uno que siga, y eso es un drama muchas veces, la sucesión familiar que no pueden. Pero dejando eso, emprendimiento adelante, tenerlo muy claro y estructurarse muy bien, dibujar un buen flujo de producción. O sea, hoy en día la gente demanda buen pan. Pequeñas estructuras funcionan muy bien. Eres ágil a los cambios. Yo realmente animaría a la gente a que lo hiciera sabiendo muy claro a dónde va. ¿Y qué cantidad de productos tendrías? Siempre uno empieza, mira, poquitas cosas y bien hechas, ¿no? Esta es una buena base, pero también es verdad que a la larga, en poco tiempo terminarás teniendo un surtido importante. Es muy difícil vivir ahora mismo solo, únicamente del pan. Únicamente del pan. Claro, todo el resto también. Todo el resto. Por ejemplo, yo siempre lo digo, a mí la cafetería, yo cuando empecé, mi padrita tenía cafetería. Yo era un hater. No, no, somos panaderos. Fuera eso. Porque había el boom de las cafeterías que en verdad ponían dos barras de pan para decir que eran panaderías, pero eran cafeterías. Puramente, han tenido pan congelado y ya está. Pero ahora mismo soy un fan del concepto todo junto, un concepto muy nórdico. Gente que va a desayunar, ¿quién mejor podrá hacer un bocadillo? Lo que hablamos, que el pan. Porque de un bocadillo el pan es el único alimento que es perenne a corto plazo. Entonces, si tú sabes tratar bien el pan, el pan, y tienes un buen embutido, un buen tal, un buen queso, pues ya tienes tu sándwich perfecto, un buen café, y al irte voy a coger el pan para la casa. Entonces, ese concepto, a mí la cafetería me permite ser más talibán, más radical, disculpad, más radical en el pan. Porque si no, yo por ejemplo escogí no tener una línea comercial. O sea, yo, lo que os he explicado, lo hago en todo el pan. Y somos muy a saco en eso, ¿no? Somos muy dogmáticos. Este es nuestro pan. Entonces, hay panaderos que tienen las dos líneas. Este pan, pues de masa madre, ta, 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 pero luego un pan un poco más comercial para intentar balancear y tener más gente en la panadería. Y esto es muy correcto y ilícito. Porque está siempre el que entra que quiere mi barra, la barra de toda la vida. Que la pueda tener, Y eso es un buen concepto y es más, lo aconsejo a mucha gente que lo hace y le va bien. Nosotros, nos permite ser más radicales el hecho de, por ejemplo, tener eso, tener el desayuno, tener la bollería. Ahora mismo la gente está loca por eso, por los hojaldrados. Es un boom más incluso que la pastelería. Yo no soy pastelero. Y ahí, por ejemplo, sí que no quiero entrar. Hay pica entre los pasteleros y los panaderos. Lo ha habido siempre, pero piqué de locura. Sí, 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 sí. Bueno, y entre los panaderos también. Pensar que, por ejemplo, aquí hemos estado siempre separados. Los panaderos de Barcelona capital no son los mismos que la provincia, ¿no? Los gremios. Esto ha pasado en todos esos oficios muy antiguos. Ha habido siempre recelos, este, el otro. Pero entre panaderos y pasteleros, un montón. Siempre era lo típico, ¿no? El hijo listo era pastelero y el tontito era panadero. Esto se decía. Y ahora no es así. ¿Cuántos pasteleros están intentando entender que eso es la masa madre? ¿Y sabéis qué producto nos une mucho? Empieza con P. El panetone. Eso te iba a decir. ¿El panetone de qué lado está? Claro, el panetone lo bueno es que nosotros tenemos grupos de WhatsApp con gente muy grande en toda España que ves unos panaderos de la hostia que trabajan muy bien los chocolates, las mantequillas, los rellenos, digamos, del panetone, pero la fermentación y las harinas van mucho más pez, ¿no? No tienen tanta idea. Sí, sí. Flipan cuando empezamos a hablar, ¿no? Que es que a esta temperatura el lactobacillus este no trabajará. Pero es cierto. Es la unión ideal. O sea, de los dos, no es que uno ni el otro. No, no, no. Aceptamos que de los dos. Sí, sin duda, sin duda. 50 y 50, bueno, 51. 50 y una más. Porque comienza con pan. Con pan, claro. El pan de Tony, ¿no? El pan de Tony, el pan de Ramón, al final. Pan es, parece que van a ser bien. Y siempre se estamos preguntando una receta, una cosa clásica. La receta, ¿eh? La pregunta es la receta. Eso. No, pero antes de la receta te voy a decir qué onda con las recetas y ese miedo a dar las recetas. Uy. Pero aún existe, ¿tú crees? ¿Sí? Hay muchos que sí. Aún sí. Sí. La otra vez te pregunté una, ¿te acordás que te mandé un WhatsApp y no te respondí? Me clavaste el visto. Esto seguramente puede ser porque suele responder, soy muy mal respondedor en WhatsApp. Tengo millones, mi mujer me dice ¿qué haces con miles de mensajes sin responder? Pero seguro que no era de receta. Nada. Seguro que no porque lo veo una tontería tan grande. O sea, en el pan podemos... La receta es nada. Es nada. Lo mínimo. En el pan no es nada. Absolutamente nada. Es todo el proceso y entender eso. Incluso en un proceso es que lo harás tú y sea distinto. En mi casa, los stasers y todo el mundo que viene te las recetas. Mucha gente me decía ¿no haces firmar un contrato de confidencialidad? Y digo, ¿pero de qué? ¿Qué me estás hablando? Si yo lo he aprendido de otro, ¿no? Claro. ¿Por qué otro no puede aprender de mí? Eso. Puede ser que haya ese punto pero yo creo que es más en el mundo de la cocina a lo mejor. En pan que tenemos que esconderse. Es agua y harina todo. Sí, claro. Tiene mucho que ver. Además estás trabajando con materias vivas, cosas cambian, el clima, las harinas, hay tantos factores y la mano de uno que es... Sí, cambia. ¿Qué herramienta de inteligencia artificial te gustaría tener para tu panadería? Me gustaría tener, por ejemplo, mira, y no será en producción, un predictor de ventas. Ya sé que no es de producción, ¿eh? Pero eso ya debería existir. Existe, pero que la atine un poco más. Justamente tenemos una aplicación. También con el cupón de Morgan. Un predictor de ventas, esto es una. Y dos, dentro de un obrador sí que no, no tanto porque el tema de las... No, es que no quiero porque si lo hay para mí lo habrá para otra gente. O sea que... No, pero... Si nos pagas un extra es solo para vos. Basta. Mentira. Ojalá dure más tiempo que el dedo, que la imagen, que el probar algo y el notarlo sea importante, más que estandarizarlo. Vi a este Joshua Wiseman, que es un youtuber norteamericano muy bueno y que se puso a hacer una competencia con ChatGPT de recetas y ganó él. ¿Verdad? ¿Pero cómo la competencia? Y probaba cómo haría tal receta y el ChatGPT le tiró las recetas y él probaba hacer las recetas en ChatGPT y luego la hacía la deli y hacían unos testeos, unas cartas así. Todavía ganaba el humano. Vale, vale. Pero eso lo grabó hace un mes. Todavía había sido. Y seguro que la versión GIFRI, ¿no? La 3.5. Sí, pero bueno, da un poco de miedo a veces esto de la inteligencia artificial y demás. Sobre todo, bueno, no sé, en las redes sociales, por ejemplo, escribir textos es una locura lo que hacen. Total. Es una locura. De todos modos, yo soy bastante, en este sentido, tecnooptimista porque al final, entiendo que cuando aparecieron las máquinas de escribir o no, las calculadoras, era el fin del cerebro humano porque ya no sumaríamos y restaríamos y no, todo lo haría la... Y no, lo que hace es que un ingeniero pueda hacer cálculos mucho más superiores que antes, ¿no? Más cálculos en menor tiempo también. Entonces, sí que esto, pero nos adaptaremos. Para mí, vuelvo a insistir, la única cosa que el ser humano, esto es una frase de Bill Gates en su libro, la única cosa que el ser humano ha fracasado claramente es el cambio climático, eso sí. Pero en todo lo otro y soy optimista, todo ha ido a mejor por ahora, todo, menos eso. Y eso es bueno. De alguna forma más tenemos que llegar al con milenario. Tenemos que llegar ahí 100 años. Por eso, la tecnología nos tiene que llegar hasta allá así que bueno. Además de Star Wars, fanático de otra cosa. Sí, bueno, el Barça, como os he dicho, Dragon Ball también. ¿Sabías que Gohan significa arroz cocido? ¿Gohan? ¿En serio? Sí. Tiene que ver con la gastronomía, así que ojo. Todo va ligado en el mundo, ¿eh? Pero no está igual eso. Últimamente con los niños no tengo muchas más aficiones que no sea, ya os digo, el Barça y la agricultura, eso sí. Nada más que eso. Bueno, ¿y alguna otra reflexión así para el panadero que te está viendo ahora? Algo de… Una reflexión final. Mi vela de… Luego una receta viene también. Ah, viene la receta. Estoy pensando la receta, pero una reflexión final así que puedas dar a los que nos están viendo. Ahora que hay millones y millones de espectadoras… En una televisión, ¿no? Y otros mirándonos. Es que no me quiero repetir. O el futuro del pan o cosas así que veas como lo ves. El futuro del pan, un buen título del… ¿Cómo ves el futuro? Tengo la revolución del pan, pues el futuro del pan. El futuro del pan. ¿Habrá pan? Habrá pan también, esa es buena. Esa es buena. Pero sí, que miremos, al hilo de lo que dije antes, que miremos un poquito más atrás a las harinas. Es el momento, hoy hemos hablado todos mucho de fermentación. Sabemos la diferencia de la masa madre, a no tiempo. Sabemos que la clave es el tiempo. Esto ya lo hemos repetido hace muchos años. Pero ahora hace falta empezar a mirar un poquito las harinas y de dónde vienen y cambiar ese concepto de calidad. ¿Qué significa una harina de calidad? No. ¿Ves la proximidad? Atrévete con una harina que dicen que es una mierda que no puede panificar, que es solo para galletas. A ver qué puede hacer con eso. Y que sepas que es el sabor de tu zona. Y igual que esos tomates de ahí nos van a gustar, pues ¿por qué no la harina? Eso para mí es un reto muy chulo. No tanto recetas estándares de una chapata al 100% de atación, harina de fuerza de la otra punta del mundo. No, no. ¿Ves a hacer lo que tienes ahí? Bien. Y para la receta, si querés, cerramos al estilo tiktoker. ¿La tenés esa? Una muy cortita. La receta al micrófono. A ver, a ver, va. Un pan... Y no vale repetir. ¿De dónde? De la que hiciste antes. Vale. Del pan del sombrero. ¿Cuál hice? El de sombrero, ¿no? Ese no va. Vale. Otra. Decimos la del pan de viña, que es mi... Dale. ¿Digo ingredientes y proceso también? En modo tiktoker. ¿Tiktoker? ¿Cuántos segundos? 30. Menos un minuto. Mirando a cámara. Mirando a cámara. Prepárate esto ya. Vamos. No, en gramos, ¿eh? Ahora me voy a trabancar. 800 gramos de harina. No muy fuerte, te hemos hablado antes de que. 200 gramos de harina espelta integral. Todo esto lo mezcláis con un poquito de agua. Va, unos 800 de agua. Bien templadita. Luego, después, un autólisis de media hora. O sea, lo dejáis reposar. Le ponéis 20 gramos de sal. Cabrones, estoy pensando muy rápido. ¡Ah! Masa madre. 100 gramos de masa madre. Disculpad. 100 gramos de masa madre. Punto. Después de mezclar un poquito 100 gramos de semillas tostadas. Lo dejáis en bloque hasta mañana en la heladera tapadito. Y mañana llegáis. Volcáis en una tabla, cortáis con una cuchilla y directo al horno a 260 grados, unos 30 minutos. Y ya está, a disfrutar. ¡Oh! ¿Vieron o no? ¡Bravo! Sí, 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 sí. No sé si se me ha entendido mucho porque hablamos muy rápido. Después lo subtitulamos. Bueno. Jordi, un placer. Genio total. ¿Me gustó? Sí. Así que bueno, ahora vamos a comenzar el podcast de verdad. Esto era un entrenamiento. Vamos a grabar. Jordi, un placer. De verdad. ¿Dónde te puede encontrar la gente para cerrar con eso también? Eh... Instagram, lo que quieras. En Instagram. Mi Instagram, j-morera. Y en YouTube, que usted puede ayudarme más. ¿En serio? YouTube, ¿vale? Jordi Morea Baker, en inglés, amigos. Es que en inglés de Cambridge. Gracias. Chao, chao. Esto nos lo podemos quedar, ¿no? Para vosotros. ¡Ah!